señores sean todos bienvenidos a esta masterclass el día de hoy vamos a hacer operaciones en vivo menos teoría y más acción para los que no me conocen mi nombre es José Manuel Cuántico y yo me especializo básicamente en cuatro temas deudas no importa cuánto monto ni qué tipo de deudas préstamos hipotecario crédito vehicular tarjetas de crédito reactiva no sé capital de trabajo extra cash extra línea da igual sistema deudas en el sistema financiero de entidades supervisada por la SBS punto caja financiera banco es irrelevante las reglas ya están establecidas solo que tú no las sabes segundo tema que yo domino tarjetas de crédito financiamiento de los bancos mediante las tarjetas de crédito utilizando los sistemas de efectivización de las tarjetas de crédito juego de niños pero en el mercado tú vas a encontrar muchos usando billeteras digitales lo que consideramos sistemas de baja gama para los niños emprendedores los adultos utilizamos sistemas de alta gama el problema de los sistemas de baja gama es que son inestables como tú eres y son limitados como tú comprenderás es decir a veces funciona a veces no con algunos sí con algunos no igualito que tú eres y limitados en el sentido de que no puedes montos muy grandes 499 y 999 que tienes que pasarlo de la cuenta a la cuenta b para poder sacarlo tienes que ir hasta un cajero tienes que ir a un centro comercial a la caja para retirar mucha champa y nada en un clic tú sacas 35 mil soles sin moverte de tu casa desde tu celular y en cualquier parte del perú no importa si en tu localidad no hay una una agencia bancaria no importa si en tu localidad no hay un cajero esto lo consigues mediante los sistemas de alta gama del cual tú vas a poder tener acceso a la comisión más baja del mercado en conversión 0.25% y 0.35% quiere decir que por cada mil soles convertidos a efectivo sin hacer disposición de efectivo mediante estos sistemas de efectivización de las tarjetas de crédito en los cinco bancos principales bcp bbva scotia bank interbank y bank bif en cualquier marca de tarjeta visa mastercard o american express y en cualquier categoría clásica signature black infinite da igual es irrelevante si tu línea es en soles o es en dólares bambis te da la línea en dólares scotia bank te da la línea en dólares pero es irrelevante porque las tarjetas son b moneda y esta comisión que no es un interés por efectivizar las tarjetas de crédito en el mercado vas a encontrar que la mayoría así sean billeteras digitales o de otras marcas te están cobrando el uno por ciento pero aquí en el mundo cuántico tú puedes utilizar sistemas de alta gama como rtf cash fast pay justo pay saldo cash y otros más de alta gama a 0.25% y 0.35 quiere decir que por cada mil soles dos soles cincuenta por cada diez mil soles convertidos de tu tarjeta de crédito 25 soles y por cada cien mil soles dos cientos cincuenta soles una ganga un ripio una ridiculez eso no lo vas a conseguir con ninguna marca en el mercado solamente el grupo cerrado y los que llevan el curso de tarjetas de crédito con jose manel cuántico tienen acceso a ese porcentaje así que si quieres más información comunícate con mi equipo es más te voy a dejar un link aquí en los comentarios y si estás viendo este vídeo en diferido en mi canal de mis redes sociales de youtube o cualquier otro medio lo vas a encontrar debajo en la descripción del vídeo y posiblemente te esté dando alguna oferta algún regalito como siempre suelo acostumbrar el otro tema que yo domino porque ya vimos deuda ya vimos financiamiento el otro es sunat el cual nos vamos a concentrar el día de hoy sunat formalización de ingresos no importa lo que estés haciendo en la vida real si estás haciendo cripto si estás haciendo trading si estás haciendo apuestas si estás vendiendo tu cuerpo si estás vendiendo tus órganos si estás haciendo lo que fuera estás contando chistes y cobras por contar chistes da igual tú generas dinero de alguna manera en la sociedad en la vida sea formal o sea informal el 90 por ciento de la población de nuestro país es informal y no importa en qué provincia del perú te encuentres las reglas son las mismas solo que tú las desconoces y lo único que necesitas es conocimiento y ponerlo en práctica juego de niños para nosotros y hoy vas a aprender un poquito de eso y si quieres dominarlo te invito a llevar el curso de sunat formalización de ingresos a la tasa más baja que nosotros le decimos el factor cinco por ciento imagínate pagar el cinco por ciento por un millón de ingresos o sea nada un ripio una ganga una ridiculez incluso hay factores de hasta el cero punto ochenta y nueve por ciento o sea ridículo lo único que te falta es dominar las juegas de las reglas del juego para que puedas hacer un jaque en tu vida financiera y el último y cuarto tema no menos importante negocios e inversiones donde te enseñamos cómo generar flujos cómo crear el dinero y lo segundo si tú ya tienes un ahorro donde invertirlo utilizando una herramienta llamada el noventa diez noventa por ciento en el sector de bienes raíces terrenos lotes o hectáreas a muy bajo precio y tituladas y solo un diez por ciento en riesgo donde hay un abanico de opciones pero que existe el riesgo de poder perder pero si usa la herramienta noventa diez incluso el el riesgo de perder es irrelevante porque solo representa un diez por ciento de todo tu capital para invertir estos y todos los demás temas los están en un sistema en una aplicación que lo encuentras en triple b doble josemanuelcuántico punto com ahí vas a encontrar todos los enlaces y todas las herramientas los videos y el acceso a todo el material al audiovisual que usan mis alumnos tanto los que compran el libro y los que compran el curso y los que son parte del proyecto cuantiminati recuerda que el proyecto cuantiminati la única manera de ser parte de este proyecto que es el producto más top que tengo es mediante el libro en cualquiera de sus tres formatos el formato encaja que es la versión premium que hasta julio dos mil veinticuatro va a estar cinco mil soles y luego sube a diez mil soles y también la versión suelta que lo tienes en dos mil soles y la versión digital donde no tocas nada porque es digital a mil quinientos soles nos acomodamos a todos los precios y todos los bolsillos todos incluyen más de cuarenta beneficios pero la versión premium tiene de regalo más cosas y tiene más cosas físicas que puedes tocar como el regalo sorpresa el polo el cuadernillo lapicero merchandising y muchos regalos más incluyendo un lote de doscientos metros cuadrados con título de propiedad firmando escritura pública pero en la selva a una hora y media de Aguaitía todo esto que les acabo de contar es parte de lo que yo llamo el mundo cuántico y hoy vamos a ver de estos cuatro puntos nos vamos a concentrar en la parte práctica de su NAT formalización de ingresos y ingresos y vamos a abordar la renta de primera segunda tercera y cuarta categoría y vamos a ver diferentes escenarios pero lo vamos a ver de una manera rápida y resumida porque este curso completo dura de ocho a diez horas no y ahora solo lo vamos a dedicar de una a dos horas así que es un resumen para que tú que me estás viendo y quizás sea la primera vez que lo haces o si me has estado siguiendo puedas ver y darte cuenta de todo lo que te falta por aprender recuerda todo esto es un juego de niños cuando tienes el conocimiento las reglas y el conocimiento ya está dado posiblemente tú las desconozcas eso es diferente así que nos vamos a concentrar ya en cómo pagar en vivo estas rentas y voy a dar algunos tips muy rápidos toda la parte teórica los puedes ver en nuestras masterclass gratuitas que damos los días miércoles a las diez de la noche te invito a ti y a tus amigos a conectarte los miércoles a las diez donde vas a encontrar el link del zoom lo vas a encontrar en nuestras comunidades para entrar a nuestras comunidades por si no estás que es un grupo de whatsapp el link lo vas a encontrar en la descripción de este vídeo si estás viendo este vídeo en diferido lo publicamos también en nuestras redes sociales en facebook lo vas a encontrar lo vas a encontrar en youtube y en nuestro grupo de whatsapp se publica minutos antes de empezar la clase por eso es importante que tú pertenezcas a una comunidad a un grupo cerrado imagínate si todo lo que te estoy mostrando te parece interesante es solo la muestra la puntita del iceberg hay muchísimo más que no se muestra de manera gratuita sino imagínate qué sentido tendría pagar si todo lo tienes gratis justamente pagas por tener mayor conocimiento por los atajos por irte frente al grano y recuerda también que cuando compras un curso tienes de beneficio no sólo 12 meses de acceso de nuestro sistema de toda la información audiovisual sino que tienes un espacio conmigo en presencial todos los meses que es un desayuno que no te va a costar nada en este desayuno donde vamos a estar frente a frente face to face vamos a poder conversar vamos a poder analizar vamos a poder evaluar todas las variables y consultas y dudas que tú tengas de ocho y media de la mañana hasta el medio día y esto ocurre una vez al mes y tú vas a poder usar este beneficio este espacio durante 12 meses quiere decir que los 12 meses vas a poder ir a este desayuno que no va a tener ningún costo para ti yo voy a poner el desayuno y vamos a poder profundizar en algunos temas que no te hayan quedado claro de la clase que estás llevando según el tema recuerda que los desayunos no son clases ahí no abordamos un tema específico sino nos conocemos interactuamos y desarrollamos casuísticas o profundizamos ciertos puntos que no te hayan quedado claro y es un espacio solamente para alumnos que compraron el curso o para miembros o antiminatis que adquirieron su libro en cualquiera de los tres formatos ahora sí vayamos al meollo del asunto que nos junta el día de hoy vamos a pagar en vivo la renta de primera segunda tercera categoría pero vamos a hacer un resumen demasiado rápido de qué son estas rentas ya y esto lo vamos a ver aquí vamos a ver en una lámina muy pero muy rápida porque esto ya lo vimos en otras masterclass y también vamos a ver en el curso completo recuerda que una persona puede demostrar ingresos ante su NAT en el sistema para evitar cualquier tipo de desbalance inconsistencia o cualquier tipo de procesos de lavado de activos por tener excesivo patrimonio y que es el patrimonio la suma de tus vehículos propiedades dinero en cuentas y las empresas que tengas también porque tienen un valor todo eso es parte de tu patrimonio o sea si tienes mucho dinero tienes mucho patrimonio si tienes muchos vehículos tienes mucho patrimonio si tienes muchas propiedades tienes mucho patrimonio si tienes muchas empresas también tienes mucho patrimonio cuál es el problema no puedes tener muchas casas muchos vehículos mucho dinero en tus cuentas o muchas empresas creadas y puedes tenerlo pero tienes que justificar el origen de los fondos o sea el dinero mágicamente no pudo aparecer mágicamente no pudo estar ahí y con ese dinero haberte comprado la moto el carro el lote la hectárea el departamento la casa eso no puede ocurrir tiene que haber nacido se tiene que haberse originado de alguna manera ese dinero con el cual tú utilizaste para comprar ese vehículo para comprar ese lote para comprar esa hectárea para comprar esa casa para comprar ese departamento para crear esa empresa para tener ese dinero en tus cuentas bancarias de algún lugar tuvo que haber nacido entonces cómo podemos justificar eso o de dónde nace nace de tus declaraciones y qué es declarar cuando tú le informas de manera oficial a la SUNAT que tuviste ese ingreso por alguna de las cinco categorías las cinco rentas la primera alquileres la segunda intereses y otras otras más la tercera negocios donde emiten boletas y facturas la cuarta recibo por honorarios y la quinta planilla la famosa boleta de pago y también tú como persona natural puedes tener muchas personas jurídicas es decir por varias empresas puedes ser dueño de una IRL accionista y socio de una SAC de una SRL o puedes tener todas al mismo tiempo cuantas tú quieras no está prohibido no hay algo que te lo impida pero tiene que ser razonable si una empresa la creaste por cincuenta mil soles y tú tienes diez empresas de cualquier tipo de estos formatos quiere decir que tienes medio millón de soles pregunta de dónde salieron los medio millón de soles o sea origen de los fondos si tú tienes diez carros y cada uno vale cien mil soles tienes vehículos valorizados por un millón de soles pregunta y de dónde salió la plata para comprar ese millón de soles en vehículos ya si tú tienes diez de diez propiedades y cada una te costó cien mil soles tienes un millón en propiedades entonces la pregunta sería y de dónde sacaste ese millón de soles para comprar esas diez propiedades eso señores es el origen de los fondos si tú logras anticiparte o logras tener los papeles el sustento de este origen de los fondos nunca vas a tener un desbalance nunca vas a tener una inconsistencia jamás de los jamás es never de los never te va a llegar una esquela de citación ni se te va a iniciar ningún proceso por lavado de activos ni nada por el estilo porque tú te estás anticipando la mayoría mete la pata y luego quiere la solución mágica y eso no hay si bien el contador te puede ayudar pero es más complicado y vas a gastar dinero cuando tú tienes que adelantarte tienes que estar un paso adelante tienes que entender las reglas del juego y anticiparte ya anticiparte como tu ex entonces ya entendimos que existen varias rentas una se genera por alquileres otra se genera por intereses y otras más y así sucesivamente entonces todo este material que tú estás viendo lo vamos a desarrollar el día de la clase que hay mucho material que no voy a desarrollar el día de hoy pero te lo estoy mostrando para que veas todo lo que vas a ver en la clase completa desarrollamos al detalle con fórmulas con cálculos diferentes técnicas exoneraciones en la selva del IGB los puestos de mercado los giros de negocio los SIU la facturación electrónica por si sol porque hay fácil vamos a hacer en vivo vamos a analizar el impacto del vendemás y si pay pulki pasarelas y pago mercado pago el link de pasarela de ligo yape plin el binas p2p el vainas cuando hacen p2p con criptomonedas impacto tributario y muchísimas cosas más que te las estoy mostrando en este momento pero que no las vamos a desarrollar en esta masterclass porque nos faltaría el tiempo todo esto se desarrolla en 8 a 10 horas así que vamos a correr vamos a ir de frente a la práctica como ya hay masterclass donde yo ya he explicado más al detalle la red de primera segunda tercera cuarta y quinta hoy me voy a concentrar en la ejecución la práctica y vamos a ver varios casos prácticos si tú quieres recibir las grabaciones de las otras masterclass donde ya hemos explicado estos puntos te voy a dejar aquí en el en los mensajes aquí en el zoom en vivo o si no si estás viendo este vídeo en diferido en nuestras redes sociales en youtube o facebook van a estar debajo de este vídeo ahí lo vas a poder encontrar el formulario donde debes dejar tus datos y ahí vas a recibir la grabación te lo paso a dejar en este momento no te lo paso a dejar para que tú puedas llenar y recibir todas las clases eh que quieras que ya han sido grabadas para que puedas aprender más y no te limites ahí está ahí te estoy dejando el link eh para que puedas llenar tus datos si eres cuantiminati en realidad no necesitas llenar tus datos no llenes tu dato no tiene sentido porque si tú eres cuantiminati tú ya tienes acceso al sistema ¿Cuál sistema? O si eres nuevo y estás más perdido que Quintombola más perdido que Marco buscando su mamá entras a triple W josemático punto com como estás viendo en este momento en pantalla y simplemente colocas tu DNI tu clave que normalmente es tu DNI la puedes cambiar después y vas a entrar a nuestro sistema si eres cuantiminati tienes acceso acá y más si no lo eres también te puedes registrar gratis igual tienes acceso pero no están desbloqueados las áreas solo un cuantiminati cuando le da clic a curso ve todo esto y cuando le da clic a ver curso va a poder ver los archivos alguien que no lo es le va a salir una ventana de restricción ya entonces si lo eres y no puedes ver como en este momento yo estoy viendo comunícate con el área de soporte técnico con Walter o con Ángela aquí se publican todas las clases mira hay un montón de información incluso de videos del año dos mil veintidós cuando iniciamos el proyecto cuantiminati entonces tienes mucho material horas horas y horas decenas de horas cientos de horas de información dependiendo del curso que tú quieras ver no ahí está la información no necesitas más hoy vamos a desarrollar el pago de la red de primera es más mira el material que vamos a ver hoy incluso se encuentra en el sistema siempre voy a usar de referencia el sistema para que veas que todo está ahí es importante que uses el sistema te vas a la parte que dice beneficios ya y aquí vas a encontrar diferentes enlaces hoy lo que vamos a usar es el la hoja de cálculo vámonos por acá mira incluso están los diplomas solicitar copias literales los gps de los puntos de la selva de los terrenos ya y más por aquí abajito vamos a encontrar ya las presentaciones ppt de los diferentes cursos y hay uno que es hoja de cálculo acá está hoja de cálculo del curso inversiones del curso deudas del curso sunar este del curso sunar le vamos a dar clic y se va a abrir el la hoja de cálculo donde están diferentes clases que ya hemos tenido casuísticas cálculos un montón de información que tampoco la vamos a ver el día de hoy porque ya la hemos desarrollado en la clase completa y también en algunas masterclass han sido ya desarrolladas todos estos puntos nos tomaría muchas horas y horas y horas tratar todos estos temas que ya lo hemos visto pero aquí en la pizarrita yo he anotado lo que hoy lo más principal que tenemos que ver el día de hoy entonces vamos a pagar la renta de primera categoría ya vamos a pagar la renta de primera categoría solo hacer un recordar y la renta de primera categoría son los alquileres tienes que tener un contrato de alquiler y todos los meses tienes que declarar recuerden que esta declaración y pago se hace desde internet se paga con tarjeta de crédito ganas puntos y millas al hacerlo así quedas bien con su NAD y si bien hay una fecha de vencimiento nosotros lo vamos a hacer antes no necesitas hacerlo en esa fecha de vencimiento mira tú vas a poner acá en google en san google vas a poner cronograma su NAD ahí te va a salir mira vamos a hacerlo juntos ya voy a compartir para que veas mira tú pones en san google cronograma su NAD 2024 y ahí te va a salir esta información es pública ahí está de acuerdo a tu último dígito de tu RUC ahí tienes las fechas no lo de enero se paga y declara en febrero lo de febrero que ya pasó se declara y paga en marzo a partir del 15 de marzo el RUC que acaba en cero vence el 15 el RUC que acaba en uno vence el 18 el que acaba en dos y tres vence el 19 entonces nosotros incluso siempre pagamos antes no esperamos la última hora como buen peruano entonces hoy vamos a hacer esa declaración y pago de la renta de primera categoría ya aquí te voy a mostrar algunos pagos anteriores para hacer un poquito de análisis ya vamos a hacer acá el anal o sea el análisis veamos acá voy a mostrarte la renta de primera vamos a pagar dos rentas de primera y de paso vemos la teoría de la práctica de el dueño de un vehículo que alquila y después este subarrienda y ambos generan renta de primera categoría ya así que vamos a verlo en este año a ver a ver vamos a ver primero el origen el original el original ya por ejemplo aquí tenemos la renta de primera del dueño del vehículo y después vamos a ver el subarrendamiento por ejemplo son dos documentos que se generan cada vez que pagan este es de enero ya enero dos mil veinticuatro febrero se paga en marzo entonces así se hace un mes después acá estamos viendo enero uno es como que el recibo no dice acá el monto de alquiler doscientos cincuenta soles el cinco por ciento trece soles o sea es doce punto cinco pero en su nada no hay decimales y siempre redondeado a favor de su nada entonces trece soles no acá incluso se pagó con tarjeta de crédito no y acá dice el inquilino quién es el inquilino Johnny Pacheco o sea yo José Manuel Carajal un Piri hasta el DNI entonces me alquilan a mí un vehículo a doscientos cincuenta soles y y este es el impuesto que paga quién es el beneficiario quién generó la renta el ingreso a quién le favorece al señor José Luis Carajal que es mi hermano y se puede alquilar entre familias sí entre hermanos primo papá mamá abuelos cuñados amigos socios tóxicos da igual seres humanos entre seres humanos ya entonces ahí está el alquiler y acá está el detalle de la operación vamos a agrandar un poquito para que veas y ahí está el detalle no ahí puedes ver el detalle renta de primera doscientos cincuenta y trece soles y ya está periodo acá dice enero dos mil veinticuatro dos mil veinticuatro cero uno listo este es el formulario dieciséis ocho tres renta de primera categoría ya este es el caso del en este caso el primer dueño y ahora vamos a ver el caso del que subarrienda o sea este le alquila a José Manuel y José Manuel genera una renta también de primera de un vehículo que no le pertenece ya vamos a ver acá enero miren ahora estoy mostrándoles la renta de primera del subarrendamiento igualito acá hay el resumen si se dan cuenta acá quién es el beneficiario o sea a quién le genera la renta José Manuel Carajal un pilo o sea el que recibió el vehículo y a quién le alquila a otro ser humano no en este caso a mí a mí a mí a mí o sea a mi mamá a mí a mí ahí está entonces mi hermano me alquila a mí hermano hermano y yo hijo en este caso se lo alquilo a mi madre quien la tuya no así como escuchaste mi madre entonces ya está a cuánto le alquilo le alquilo a mil el cinco por ciento de mil cincuenta solcitos entonces ahí hay un ejemplo práctico del alquiler y el subarrendamiento el dueño el propietario del vehículo el que la que tiene la copia literal donde aparece su nombre en el sistema de su NAR a nivel nacional que identifica a tal persona como dueño alquila el vehículo no importa si este vehículo es una moto una mototaxi una motocarga un tractor un camión está igual es un vehículo registrado en su NAR de manera formal no y lo alquila y la persona que recibe el inquilino en este caso bueno aunque no es una propiedad el que alquila lo lo vuelve a alquilar a eso se le llama el subarrendamiento entonces ambos generan renta de primera el que alquila originalmente y el que subarrienda quien no recibe la renta de de primera el último el que recibe el que usa el bien para él o para esa persona representa un gasto o costo dependiendo en qué situación se encuentre ya ojo con ellos entonces empecemos con el pago ya que hacemos cómo hacemos para pagar tenemos que entrar al sistema de su NAR y cómo hacemos para entrar al sistema de su NAR muy fácil simplemente necesitas una laptop o computadora recomiendo hacerlo desde una laptop o computadora y no desde el celular que es un poco incómodo para no ver toda la información entonces aquí entramos donde dice pagos su NAR ya donde es pagos es decir acá en operaciones en línea cuando entren a la página de su NAR acaban de encontrar tres no esta primera del lado derecho que dice trámite sin consultas aquí es para descargar la ficha RUB sacar tu reporte tributario solicitar tu suspensión de cuarta agregar anexos agregar rentas a tu ficha RUB descargar tu ficha RUB modificar el domicilio fiscal modificar el los giros de negocios aumentar o eliminar o cambiar modificar tus datos de contacto se pueden hacer muchas cosas ahí ya y esta que está al lado izquierdo esta que dice nueva plataforma esta es la que se usa para los pagos cuando vas a pagar la renta de primera segunda tercera cuarta multas fraccionamientos o sea todo lo que sea dinero para su NAR va a ser en nueva plataforma entonces tienen dos opciones la de la derecha para emitir boletas facturas y todo lo que acabo de decir y la de la izquierda para lo que son pagos a su NAR con tarjeta de crédito y otros medios incluso ya se tallaron nosotros usamos tarjetas de crédito porque diferimos del pago o sea ganamos tiempo cumplimos con su NAR o chévere y encima ganamos puntos o millas que luego vamos a canjear ya ojo con ello en una de las clases voy a hacer también un canje en vivo de un vuelo aéreo pero eso lo vamos a ver en otra de las clases por eso que tú tienes que estar atento atento a nuestras masterclass y no te las vas a perder recuerden que las grabaciones sólo las personas que han comprado los cursos o que han comprado el libro tienen al sexo diré acceso a nuestras grabaciones lo el público en general que ha sido invitado a las comunidades o que está viendo nuestras redes sociales de manera gratuita no tiene acceso a estos vídeos si quieres tener acceso puedes darle clic y llenar tus datos en el formulario que he dejado ahí en los mensajes ahí en los mensajes aquí en el zoom o si estás viendo esto en diferido llena el formulario que está en la descripción del vídeo por aquí más o menos la vas a encontrar por aquí busca dale clic hay un enlace y ahí escoge quiero la grabación de las clases y ahí mi equipo se va a comunicar contigo y te la va a dar de manera gratuita ya si tú quieres profundizar si tú quieres dominar totalmente el sistema te recomiendo en la medida que esté en tus posibilidades inviertas en ti inviertas en tu educación inviertas en tu mente porque eso es fácil cuando tú tienes el conocimiento es como yo suelo decir un juego de niños y te va a ahorrar un montón de problemas recuerda más caro sale la ignorancia porque las multas y los coactivos son un dolor de cabeza y vas a estar trabajando para pagar al sistema y vas a tener una vida muy precaria y muy limitada no cometas ese error que la gente que busca todo gratis que quiere información fácil porque con un comentario en youtube con un comentario en whatsapp con un comentario en facebook no vas a dominar el sistema esa respuesta no te va a servir porque tú tienes que entender todas las reglas del juego y necesitas tener amigos y soporte profesionales que te estén apoyando ante cualquier eventualidad ante cualquier contingencia no entonces ya vimos la muestra ahora vamos a la práctica no entonces vamos a entrar a la matrix ya entramos a la matrix y le vamos a dar clic acá donde dice ingresar a los pagos entramos ahí a los pagos y tú puedes entrar con tu número de RUC o con tu DNI yo recomiendo entrar con el DNI porque es más rápido pero al final da igual porque ambos caminos te llevan a lo mismo entonces voy a entrar en este caso vamos a entrar al primero al de José Luis aunque no no importa el orden en realidad ya pero vamos a entrar al de José Luis para que tú veas cómo funciona este tema a ver voy a agarrar acá los datos listo ya lo tengo acá y voy a entrar y ahorita comparto ya voy a colocar si yo que estos son datos sensibles como tu ex como son datos sensibles como tu ex por eso es que no puedo compartirlo ahora sí ya está entonces compartimos colocas el DNI colocas la clave y le das en iniciar sesión desde cualquier laptop o computadora con Windows o con una Mac da igual listo ya entramos a la sección de pagos nos vamos hacia abajo donde dice donde dice pago y presentación acá lo voy a marcar en rojito esta que dice pago y presentación de otras declaraciones ya ahí ahí me esmeto ese ya ahí me esmeto listo le vamos a dar clic se abren varios y te cuento que aquí vas a encontrar para pagar arrendamiento dieciséis ocho tres primera categoría nuevo RUSS dieciséis once tercera categoría eh trabajadores independientes en seis dieciséis ese es el PT seis dieciséis cuarta categoría y aquí eh encuentras renta de segunda categoría el dieciséis seis cinco ganancias de capital es eh enajenación de inmuebles cuando vendes una propiedad y puedes vender dos propiedades al año para pagar solo el cinco por ciento que es renta de segunda categoría y lo que son intereses con el dieciséis seis cinco ya que también lo vamos a hacer el día de hoy entonces ahí tienes la renta de primera esta es la renta de primera esta es la renta de segunda esta es la renta de tercera ya tercera y esta es la renta de cuarta la quinta se paga desde el mismo RUC diez o veinte con plame ahí no nos metemos porque eso lo hace el contador ya no lo vamos a hacer nosotros entonces ahí están las cuatro rentas que vamos a ver el día de hoy listo pero de manera práctica ya no teoría teoría lo encuentras en lados pero la práctica así nomás no lo vas a encontrar el cómo se hace eso no vas a encontrar no todo el mundo dice el pasito pasito a pasito b pasito c el uno dos tres pero nadie te lo muestra y menos en vivo ya cuántico te lo va a hacer en vivo y te lo va a mostrar en tu pantalla pelada listo entramos acá como ya hemos entrado con la clave sol y vamos a pagar arrendamiento le vamos a dar clic en arrendamiento ya acá nos pregunta el periodo ya el periodo el periodo es el mes qué mes queremos pagar listo agarramos y ponemos acá febrero dos mil veinticuatro que es el que queremos pagar tipo de documento del inquilino tienes varias opciones y vamos a poner el que dice DNI que tiene que identificar en este caso el DNI es el mío coloco ahí mi DNI listo entonces acá el sistema jala la información y luego acá dice tipo de bien ya tipo de bien recuerden que en alquileres pueden ser bienes muebles o inmuebles entonces acá nos pregunta qué tipo de bien predio predio son propiedades inmuebles y el que dice muebles u otros son vehículos o cualquier otro tipo de aparato porque tú puedes alquilar un televisor puedes alquilar una refrigeradora una mesa una silla puedes alquilar otro tipo de bienes muebles u acá lo ponemos en muebles u otros listo entonces ya elegimos eso dice monto de alquiler dice acá monto de moneda nacional en este caso doscientos cincuenta soles es lo que está alquilando mi hermano este vehículo no que es este es la combi y listo ahí sale solito el sistema calcula el impuesto y nos sale que tenemos que pagar trece soles no hay problema pagamos los trece soles le damos clic acá en agregar a bandeja damos en presentar y pagar acá le decimos sí ya acá nos sale el total y le vamos a dar presentar y pagar aquí le tenemos que dar clic ahí le damos al clic y vamos a pagar con esta opción que dice tarjeta de crédito o débito entonces le damos clic escogemos acá visa puedes pagar con todas estas marcas visa mastercard american express o diners a veces por la hora y por el día estos sistemas te fallan son inestables como tu ex nos ha pasado o a veces pasa una doble operación y tienes que llamar al banco presentar reclamos o sea suele pasar así que asegúrate de estar en un horario manejable no lo hagas de madrugada hazlo en horario de oficina no en horarios de saturación del internet que tengas buen internet muy importante vamos a darle presentar y pagar le vamos a aceptar le vamos a aceptar y nos va a cargar la pasarela ya acá nos va a cargar la pasarela y te la muestro que no te sale no porque se abrió una nueva ventana aquí carga la pasarela y nos está preguntando si vamos a pagar con yape o vamos a pagar con tarjeta de crédito o débito entonces le vamos a marcar tarjeta de crédito o débito le vamos a dar clic y aquí nos pide el número de tarjeta estos son los datos de la tarjeta ojo que no es necesario que sea la tarjeta del mismo contribuyente esta es una pasarela en general entonces va a aceptar los datos de cualquier tarjeta que tú coloques y que pase la validación interna no porque suele llegar a veces un código de verificación al titular al correo o al número de celular del dueño de la tarjeta te lo digo por si estás usando una tarjeta que no es tuya necesariamente entonces vamos a poner todos los datos y le voy a dar en pagar como estos son datos sensibles como tu ex voy a descompartir un rato y acá voy a sacar mi tarjeta acá está la tarjeta vamos a probar con una visa de scotia bank ya vamos a ver cómo nos va con la visa de scotia bank entonces vamos a llenar acá los datos sobre lo que estamos avanzando ustedes pueden ya ir haciendo tus preguntas escritas o si desean pueden alzar la manito y yo les voy a habilitar el audio traten de hacer preguntas mientras estemos lo que estemos avanzando no se adelanten a otros temas porque aún nos falta ver muchas más cosas ya ojo con ellas solo sobre lo que estamos viendo ahorita que estamos viendo renta de primera categoría entonces sobre qué tienes que preguntar sobre la renta de primera categoría no me preguntes todavía sobre el RU sobre el MIPE sobre el RER porque todavía no llegamos a ese punto no ojo con ello ya está bien vamos a poner acá todos los nombres todos los datos listo el correo el correo y le vamos a dar clic en pagar vamos a ver guardamos y si todo está bien los datos pero no haberme equivocado basta un numerito que te equivoques no va a agarrar recuerda que tu tarjeta tiene que estar habilitada las compras por internet puedes usar cualquier tarjeta de crédito de cualquier banco inclusive las de baja gama que son las únicas en cosud de saga y todas esas tarjetas ya terminó de pagarse miren vamos a compartir ya terminó y lo que nos sale después de darle pagar acá nos sale la constancia no en este caso voy a copiar el nombre del contribuyente voy a darle acá ver el detalle y este es el detalle ahí está y vamos a darle guardar es importante que guarden esto nosotros guardamos siempre todo entonces pongo acá renta de primera y pongo acá el mes no febrero dos mil veinticuatro para saber no y acá ponemos detalle y el contribuyente ya está listo el detalle ahora ver acá ver constancia también ahí está la constancia es el resumen igualito la guardo igual acá entonces copio lo mismo para acabo de copiar lo mismo y acá voy a poner recibo lo único que va a cambiar es recibo listo ya está entonces ya guardé esos comprobantes y listo ya está ahora vamos a salir de acá le voy a dar salir salir y voy a pagar también la renta de primera pero de la persona que recibió este alquiler que lo está realquilando o sub arrendando ya termino esto y paso a sus preguntas ya entro entonces al contribuyente que ha recibido el alquiler el que la ha alquilado quiere decir que no le pertenece a la moto no la bueno en este caso el vehículo no está a su nombre no pero no interesa tú puedes alquilar algo que no esté a tu nombre no hay problema mientras te lo hayan alquilado pago presentación arrendamiento ya lo vimos igual acá ponemos febrero así que vamos a hacerlo más rápido ya tipo de documento dni o sea quien se lo estás alquilando pones el dni de tu inquilino ya quien se lo estés alquilando puede ser dni o puede ser RUC cuál es la diferencia si tú pones número de RUC ese voucher le va a servir a ese número de RUC sea 10 o sea 20 para gastos siempre y cuando esté en MIPE o régimen general le va a servir para el balance si no no le sirve ya ojo si no no le va a servir acá ponemos bienes muebles monto del alquiler mil soles y el sistema ya calculea el monto 50 soles le vamos a agregar a bandeja presentar y pagar si ya acá damos marcamos tarjeta de crédito presentar y pagar lo estoy haciendo más rápido porque ya lo hemos visto ya y acá está saliendo la pasarela la famosa pasarela aquí les voy a mostrar para que vean esta vez lo voy a hacer mucho más rápido marco tarjeta doy continuar y aquí tengo que llenar los datos de la tarjeta recuerden que son datos sensibles como tu ex ya y el sistema nos da sólo cinco minutos así que vamos a hacerlo rapideto no más ya rapideto colocamos acá el correo ya listo y le doy le doy acá pagar pagar los 50 soles si tú pagas muy seguido en muy corto tiempo usando la misma tarjeta ya nos ha pasado que nos han bloqueado hay bancos que son más sensibles que otros así como tu ex entonces tenga mucho cuidado traten de que no pase tan poco tiempo si eres muy precoz si eres muy rápido suele pasar y también si lo haces muchas veces el sistema piensa que están vaciando la tarjeta una vez no pasó con el BBVA es un poco sensible estábamos haciendo cinco pagos seis pagos siete pagos ya el octavo bloqueada la tarjeta digitar llamando el titular de la tarjeta indicar que estás haciendo pagos y que no es una operación fraudulenta no están vaciando la tarjeta no están clonando la tarjeta entonces eso demora no es inmediato también tiene que pasar veinticuatro horas cuarenta y ocho horas una chanfa y nada entonces tengan mucho cuidado siempre tengan varias tarjetas a la mano entonces acá también ya terminamos ¿Ves? Ah ya voy a compartir ustedes no están viendo esta parte comparto pantalla y ya está está pagado igual marco acá al contribuyente y veo el detalle guardo ven ahí ven que cincuenta soles mil soles o sea este es el comprobante que entra al sistema esto es la declaración y eso básicamente es lo que le dice a Sunat ¿No? Ese ingreso que has tenido acá pongo renta de primera febrero dos mil veinticuatro detalle y coloco acá el nombre ya está cierro veo la constancia igual me descargo la constancia igualito ¿No? Acá lo copio ¿Dónde está? Pago renta ya perfecto y acá pongo recibo recibo listo ya está ahora sí vamos con sus preguntas ya ojo vamos a tratar de avanzar rápido porque nos falta hacer ahora lo mismo de la segunda y luego nos falta hacer lo mismo en la tercera y la tercera tengo varias casuísticas porque hoy vamos a desarrollar ¿Qué pasa si quiero reconstruir hacia atrás? Hoy día vamos a ver en la práctica diferentes escenarios que de hecho les va a encantar. A ver tenemos aquí una manito alzada de Rubén Cordero. Adelante Rubén. Cuéntanos. Dice acá no sale audio dice abajo. ¿Se está escuchando? Buenas tardes. ¿Qué tal Rubén? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver cuéntanos Rubén. ¿Se ha escuchado todo lo que he dicho? No acá. Dice no sale audio dice ¿Se ha escuchado todo lo que he estado hablando? Sí, sí, sí. Sí, al menos yo lo escuché. A ver cuéntanos. ¿Tienes alguna duda sobre lo que he avanzado hasta ahorita? Sí, doctor no consulta. Respecto al tema del pago, el de primera renta de categoría, este tiene un monto mínimo de pago, tiene un monto máximo de pago, y para qué nos sirve al al que al que paga el al tributante, en qué tanto le beneficia este pago. Ya, siempre voy a exagerar mis digamos mis ejemplos para que quede muy claro, mi estimado Robert. Mira, para el que declara, como en mi caso, por ejemplo, ahorita el de José Manuel, el último. Yo he declarado mil soles que he alquilado ese vehículo y estoy pagando el cinco por ciento que es cincuenta soles a su nato. Hay mucha gente en el mercado que alquila cosas, ¿no? Alquila cuarto, garaje, depósito, lo que sea. Alquila, pero no hace lo que acabo de hacer, no lo hace. O sea, hace la actividad en la vida real, pero no la declara. Quiere decir que en el sistema ZUNA no se entera. Porque ¿cómo se entera ZUNA que has tenido ese ingreso? Haciendo lo que acabo de hacer. Esa es la manera en que tú le dices. Otra manera de verlos, estos señores que acabo de hacer es el origen de los fondos. O sea, acaban de nacer mil soles. El origen de mil soles. Si yo me gasto mil soles, no me pueden cuestionar los mil soles. Porque van a decir, ¿y de dónde sacaste los mil soles? Del alquiler que hice, un vehículo, ahí está mi declaración y mi pago. Ese es el origen de los fondos. Entonces, la respuesta, mi estimado, es ¿y para qué me sirve eso? Digamos que no fuera mil, que fuera cien mil, ¿ya? Y de paso respondemos a otra pregunta. Los mínimos y los máximos. No existe. No hay mínimos, no hay máximo. Lo que hay son criterios. O sea, si quieres alquílalo a un sol. Pero es ilógico, pues es tonto. Ahora, si hay mínimos con respecto a las propiedades, tú no puedes alquilar a menos del seis por ciento del valor del autovalu, ¿no? Pero la idea no es que lo alquiles pues a un precio ridículo. Alquilar algo a cien soles, prácticamente estás perdiendo el tiempo, ¿no? Declarándolo. Porque más es lo que el trabajo que te hace que el dinero que te representa, ¿ya? Hacia arriba no existe límite. Si quieres tú alquílalo a diez millones de soles, pero tendría que ser bancarizado y alguien tendría que abonarte los diez millones de soles. O sea, exagero así el ejemplo para que entiendan que no existe un límite, pero sí existe lo razonable, ¿no? Tiene que ser razonable. Un nicho te va a pagar diez millones por alguna propiedad. Yo he visto en la práctica, he visto propiedades hasta de manera mensual de hasta ciento cincuenta mil soles al mes. Una sola propiedad, para que ustedes vean, ya, pero eso es en alta gama, se podría decir, propiedades muy grandes y que se alquilan a instituciones grandes, ¿no? Cien, ciento cincuenta mil soles mensuales en una sola propiedad en alquiler. Ya, pero ese es otro mundo, ¿no? Lo normal es cien, doscientos, trescientos, quinientos mil, dos mil, cinco mil, diez mil, y eso que ya cinco mil a diez mil ya no cualquier propiedad está así. Entonces, no hay mínimo, excepto el de las propiedades, que es el seis por ciento del autovalu. En este caso, en vehículos no, no se ha determinado mínimo en sí, pero es lo razonable, y máximos no existen, puede ser lo que sea razonable, pero no hay máximos, y te beneficia, porque ese dinero que declaras, para ti es un ingreso, es el origen de los fondos, y es lo que te va a permitir mover ese dinero en adquisiciones, o sea, tú puedes tener esos, digamos que no fueran mil, que fueran cien mil, tú puedes tener esos cien mil de alquiler en tu cuenta de ahorros, y nadie lo va a cuestionar, el sistema no lo va a cuestionar, su NAD no lo va a cuestionar, puedes tener esos cien mil después comprados en vehículos, y nadie va a cuestionar esos vehículos, porque tiene origen de los fondos, ¿no? Puedes tenerlo en propiedades, y nadie te va a cuestionar las propiedades, porque esas propiedades fueron pagadas con el alquiler de cien mil que cobraste, o sea, origen de los fondos, esa es la respuesta, ¿para qué te sirve? Genera el origen de los fondos, evita inconsistencia, evita desbalance, fíjense, evita procesos de lavado de activos, básicamente, te protege ante su NAD para que tú puedas moverte y poder incrementar tu patrimonio de manera justificada, ¿entienden o no? De manera justificada, oye, ¿pero qué es eso de incrementar el patrimonio? Más vehículos, más propiedades, más dinero en cuentas, más empresas, eso es incrementar tu patrimonio, la gente lo hace, compra más vehículos, compra más propiedades, compra más empresas, o crea más empresas, pero no tiene justificado sus fondos, por eso es un incremento patrimonial no justificado, y lo que acabamos de hacer es la justificación, ¿no? La justificación del origen de los fondos, y tú puedes incrementar tu patrimonio gracias a esa justificación de ingresos, gracias a ese origen de los fondos en el sistema, ahora puedes incrementar tu patrimonio en función a lo que has declarado, no más, o sea, si tú dices que ganas mil, no puedes gastar más de mil, no puedes invertir más de mil, no puedes comprar más de mil, no, yo compro diez mil, entonces hay nueve mil que no has declarado, evasión, simple, práctico, ahora, para la persona que recibe, digamos, el contraimpacto de la renta primera, o sea, el inquilino, el que paga el alquiler, para esa persona es gasto, ¿no? Por eso que no se exagera, tú dices, ah, entonces le voy a hacer, le voy a alquilar a mi hermano por cincuenta mil soles mensuales, ya listo, para ti va a ser ingreso de cincuenta mil, chévere, happy, te aplaudo, pero lo estás cagando tu hermano, ¿por qué? Porque le estás generando un gasto de cincuenta mil, y ahora la pelota pasa hacia él, ¿de dónde saca tu hermano cincuenta mil para pagar un alquiler? ¿Cuánto gana? O sea, origen de los fondos, porque inclusive hasta para gastar, tú tienes que tener, o tienes que haberlo declarado, no es que tú gaste por gastar, solo puedes gastar lo que en teoría has ganado, y si tu hermano no ha declarado, o declara muy bajo, o es informal cien por ciento, tú al hacer eso, al ponerle ese gasto hacia él, pero ingreso para ti, a él lo estás perjudicando, si alguien gana, alguien pierde, si alguien cobra un ingreso, alguien gasta ese ingreso, es una regla, el debe y el haber, el yin y el yang, el bien y el mal, el día y la noche, tiene que haber equilibrio, señores, tengan mucho cuidado, mucho cuidado con ese tema, por eso que no se les debe pasar la mano, no se trata de poner alquileres grandes y grandes y grandes, la pregunta es, ¿y quién te va a pagar? ¿A quién le estás poniendo esa carga de alquiler? Ahora vamos a la renta de segunda categoría, dice acá Rubén, doctor, y respecto, bueno, primero que no soy doctora, no soy abogado, parezco, parezco, a veces quieren que soy contador, soy técnico administrador, humildemente, pero tengo mucha experiencia práctica, o empírica, si quieres llamarlo de esa manera, ¿no? Porque todo esto lo hago yo en la práctica, y eso me ha hecho ganar el expertise, no soy teoría, soy práctica. Doctor, respecto al al contrato, ¿tiene que ser notarial o siempre algún? No, tiene, o sea, el contrato como tal tiene que ser legalizado, es más, algunos creen que poniéndole la cláusula de allanamiento express y todo ese tema para desalojarlo, no es va, les cuento que eso no va a proceder si es que no solo está firmado en notaría con firmas legalizadas, sino tiene que ser elevado a escritura pública, que casi nadie lo hace. Repito, no basta colocar la cláusica de la cláusula de allanamiento express, desalojo express, para cuando el inquilino no te paga dos cuotas, tú lo puedes desalojar rápidamente, iniciarle un proceso. Este proceso, te cuento, que no va, no va a darse si es que no se cumplen los requisitos de ley. ¿Y cuáles son los requisitos? Que el contrato de alquiler sea elevado a escritura pública. O sea, tiene que estar elevado ante su nada. Entonces, si no está elevado, simplemente no procede. Es un papel con firmas legalizadas, nada más. Tengan en cuenta ese detalle. Ya, la respuesta es sí. Es más, vamos a buscar acá el contrato de alquiler. Ya que me estás preguntando sobre eso. También, este, ah, y eso ya vamos a verlo en el mismo sistema. Vamos, porque lo que quiero es que entiendan que todo está en nuestro sistema www.joteralcuántico.com. Tú vas aquí donde dice beneficios y vamos a buscar acá el que dice carpetas. Hay uno que tiene acá. Acá está. Acceso a los documentos y plantillas. Ya. Acá le damos clic. Ya. Y ahí está. Te va a salir todas estas carpetas. Y acá vamos a buscar renta de primera. Entramos. Y aquí está el contrato de alquiler. Acá hay uno. PDF. Los de Word son paqueditos. Ahí está. Contrato de alquiler, bla, bla, bla. Ahí está con las firmas legalizadas. Ya. Ahí está. Firmas legalizadas. Bueno, este incluso es la copia nomás que ni siquiera la firma legalizada. Pero lo lo ideal es que legalicen la firma. ¿Por qué legalizamos a veces la copia? Más barato. Tres tres soles cincuenta, cinco soles la cara. Y la legalización de firma treinta y cinco soles en notaría Loli acá en la diecisiete de Arenales. A una cuadra paralela. Entonces es más es más económico. Pero esa decisión ya depende. Pero sí, tiene que haber un contrato, tiene que estar legalizado. Es correcto. Y tiene que estar elevado a estructura pública si es que alguna vez quieres ejecutar la cláusula de desalojo exprés. ¿Ya? Ojo con ese detalle. Eh listo. Quise acá la consulta. Yo realizo préstamo dinero. Vamos justo a entrar a la renta de segunda. ¿Ya? Listo. Quise acá. Eh número uno dice cuántico, por favor, saque una tarjeta de crédito a nombre de saquea una número tercero con la afinidad de ruletear. Esta tarjeta Interbank descubrió que estoy ruleteando y bloqueo la tarjeta dejando una deuda de más de setenta acá. Bueno, es el usual, la cual no pude asumir. El tercero está pagando de manera obligada la tarjeta, claro, porque es su tarjeta. Ese es el riesgo cuando uno presta tarjetas, así que sí, por eso no lo hagan. ¿Ya? Eh mensual, según menciona, porque es trabajador del sector salud, no podía dejar de pagar porque, ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Ganar dinero, generar flujos, y matar esa deuda. ¿Ya? Ese es el problema cuando se saca dinero de las tarjetas de crédito, porque la pregunta sería, ya, tú sacaste setenta mil de esa tarjeta Interbank que no es tuya. Hasta ahí, eso es algo habitual, ha pasado, no hay problema. Pero ¿Dónde están los setenta mil? No, los perdí, lo invertí en Omega Pro, hice un negocio, se fue al diablo, lo presté a Don Pancho, y Panchito se fue, no sé, lo perdí, te lo metí en Forex, en cripto, da igual, supongo que ya no los tienes, porque si no agarras y lo pagarías, ¿No? Entonces ya, perdiste el dinero por X razón, de manera directa o indirecta, ahora la deuda existe, directamente no estudia la deuda, la persona que trabaja en salud, los que trabajan en entidades del estado, no pueden estar en rojo en el sistema, porque es un requisito, por eso está obligada a pagar tu deuda, y ya, tú dices, ¿Qué hago al respecto? Bueno, no te queda otra, si no quieres perjudicarlo, tú paga, oye, pero no puedo, no tengo, ya, tienes que volverte en un, en una persona, en una máquina de generar dinero, y ¿Cómo genero dinero si no tengo negocio? La única manera que hemos visto de generar dinero rápido, seguro, y sin inversión, o sea, sin comprar mercadería, es comisionando, no hay otro, comisionando, tienes que vender lotes o estacionamientos de proyectos de habilitación urbana, que te pagan entre el 5 y el 8%, la empresa que más paga en comisiones es Miami Beach Prano, te paga 5, 10 y hasta 15%, a veces incluso ha llegado a, perdón, hasta 15, a veces ha llegado a 20 y a 25 y hasta 30, en casos excepcionales, pero lo normal gana 5, 10 y 15%, digamos que tú vendes 100 mil soles en mercadería, en lotes, en terrenos, que es una sola propiedad, ganas 10 mil soles, ¿Qué pasa si vendes 10 lotes al mes? Ganas 100 mil soles, ya pagaste tu deuda, pagaste los 70 mil, entonces la respuesta es, ¿Qué haces? Ponte las pilas, mueve el culo y ponte a generar dinero, simple, más Nike, no hay, no hay nada más que hacer. Se puede dejar en deuda, no, pues en el caso de, de la persona, no la puede, no puede dejar la deuda porque perdería el trabajo, lo van a observar y lo van a votar, o sea, ese es el problema cuando eres desempleado, ahí el problema es de la persona que te dio la tarjeta desempleado, y los empleados están en desventaja, un emprendedor no se hace problemas, no pago, me blindo, los negocios de acá dos, tres años, y no pasa nada, con 10% de los 70 mil que son 7 mil soles, regreso al sistema, pero en este caso, el caso es más complejo, porque esa persona es empleado en la vida real, y está frito pescadito, depende de su negocio, perdón, depende de ese empleo, de ese trabajo, y ya fue, encima está nombrada, dice, peor todavía, entonces, lección para esa persona que te dio la tarjeta, y para todos ustedes que están viendo, no presten tarjetas, porque ese es el riesgo, o sea, poniéndonos en el caso de esta persona que te dio la tarjeta, o sea, el que tenga una tarjeta y alguien le pida prestado, el riesgo que te corres es lo que acaba de pasar, que esa persona, quizás no por mala fe, pero mete la pata, como pasa en la vida, es el común denominador, y luego, tú que eres dueño de la tarjeta, tienes que asumir, es más, a mí me ha pasado, yo he hecho esto, yo también he estado en esa situación, yo he prestado mi línea, y la han cagado, no han podido pagar, y yo he tenido que asumir, entonces, entiendo, yo he estado también en esa posición, y también he estado en la otra, es más, ahora esta tarjeta que tú usas, ni siquiera es mía, esta que tú usas, ni es mía, ¿no? Porque yo también estoy en rojo, entré en rojo en el 2021, y uso tarjetas, sí, pero no están a mi nombre, entonces, ¿qué pasa si yo la cago? Cago a esta persona, pero yo no utilizo el saldo de las tarjetas para inversiones, me concentro en crear el dinero, eso es algo que enseño en las clases, entonces, lección para el que te prestó, o para el que vaya a prestar, ese es el riesgo que te corres, ojo, ustedes, si van a prestar, sean conscientes que en cualquier momento, si la otra persona que ha prestado la caga, ustedes van a estar en problemas, no importa a quién le prestaste, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu tóxica, a tu flaca, a tu esposa, está igual a quién le hayas prestado, el riesgo va a ser el mismo, ¿ya? Y para la persona que está usando esa tarjeta, el riesgo es perder el dinero, perder el capital, ¿qué vas a hacer con ese saldo? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué negocio vas a hacer? No importa lo que hagas, dónde inviertas o qué negocio hagas, si lo pierdes, vas a tener que responder ante esa deuda, y si tú no has desarrollado la capacidad de hacer dinero, brito, pescadito, tienes que, tienen señores que desarrollar la capacidad de crear dinero, que no es fácil, sí, que es jodido, sí, que cansa, que aburre, sí, pero bienvenidos al mundo de los adultos, así funciona, señores, no hay salidas mágicas. Ajá. Estando nombrada, entiendo que no pueden despedirla. Bueno, no estoy seguro, mi estimado, porque no me especializo en temas de empleados, recuerda que los emprendedores jugamos con la planilla, así que no sabría decir, porque no, no sé temas de empleo en sí, porque eso es algo que no nos interesa. Nosotros nos enfocamos en negocios e inversiones, y el empleo es lo que menos nos interesa, así que no tengo, no tengo respuesta a eso, porque no sé, no, no sabo, no sabo, no sabo, así, desconozco mayormente, ni tampoco me interesa saber. Ahora, vamos, vamos, sigamos avanzando, ahora vamos con la renta de segunda categoría, porque si no el tiempo nos va a ganar. Uy, ya, ya, es más, ya, ya terminó el tiempo, creo, ¿no? No, 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 vamos a ir hasta las cuatro, ya, vamos, vamos con todo, vamos con todo. Ahora, vayamos a la renta de segunda categoría, voy a mostrarle la teoría, y de ahí les muestro la práctica. Creo que solo vamos a poder pagar uno nomás en renta de segunda, ¿ya? Vamos a entrar acá, le voy a mostrar cómo es una, ya, ¿Dónde está? A ver, a ver, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, acá está, acá está, acá está, acá está. Ya, la mía, la mía, acá está. Rente segunda, enero. Ya, acá está. Listo, miren, miren, señores, esta es la enero dos mil veinticuatro. Igual, siempre se van a presentar dos documentos, ¿no? El recibo, en este caso, mi persona, José Manuel, presta dinero, y tengo que pagarle a la Zuna el cinco por ciento del interés que estoy ganando. En este caso le pagué noventa y siete soles, noventa y siete soles es lo que se paga, y pagué con tarjeta de crédito, y gané puntos y millas, ¿no? Lo de siempre, siempre la idea, diferimos el pago, quedamos bien con Zuna, todos felices y todos ganamos. Y el detalle, acá está el detalle, vamos a agrandarlo un poco, ahí vemos el detalle, que es lo que vamos a hacer ahorita, la tasa cinco por ciento, ¿cuánto es la renta, la ganancia que se obtiene mes a mes? El interés es mil novecientos cuarenta soles. Este monto hay que acordarnos porque hay que pagar eso. Mil novecientos cuarenta soles. Si tú tienes varios contratos de renta de primera, tienes que sumar todas las ganancias de ese mes y declararlo un solo monto. Si tuvieras diez alquileres, hay que hacer diez declaraciones y presentación y pago, como lo hicimos en el ejemplo anterior, diez veces hay que hacerlo. En cambio, si tú tuvieras diez contratos, solo se hace una vez, sumando todos los ingresos de renta de segunda en intereses, ¿ya? Ojo con eso, ese es un detalle. Entonces, vayamos, paguemos esto, no perdamos más tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, entramos a la matrix, ¿ya? Voy a salir y entrar de cero, para que ustedes vean. Entramos, ¿no? Acá, colocamos nuestro DNI y la clave SOL, en lo que es pagos, entramos a lo que es eh pago y presentación de otras declaraciones, y en este caso, acá, donde es, y nos vamos al que dice renta de segunda categoría, dieciséis, seis, cinco, ¿ya? Nos vamos ahí, le damos clic, y acá nos va a preguntar el periodo, ¿ya? El periodo, el periodo, damos clic, en este caso vamos a declarar febrero, y en declaración vamos a poner original, ya es la primera, y en tipo de operación vamos a poner enajenación de inmuebles, la primera es cuando compro y viento propiedades, la diferencia, la ganancia que obtengo, es lo que se paga, solo puedes vender dos al año para hacer renta de segunda, a partir del tercero, ya es considerado renta de tercera, pagas IGB, y impuesto a la renta, y pertenece al MIPE tributario. En este caso, es otras rentas de segunda categoría, ahí está, damos siguiente, y acá nos pregunta tipo de renta, le damos clic, y marcamos intereses, la primera opción, renta obtenida, y acá ponemos el monto que les dije que hay que acordarnos, mil novecientos cuarenta, que es la suma de todos los intereses que has ganado en ese mes que estás declarando, ¿no? Listo, acá solito el sistema calcula el cinco por ciento, noventa y siete soles, le damos siguiente, ya, acá nos dice importe a pagar, noventa y siete, interés moratorio cero, pagos previos cero, ya, todo esto ponemos cero, listo, entonces acá le damos validar, una vez que validamos, nos dice casillas llenas correctamente, le damos agregar a bandeja, ya, una vez que le damos agregar a bandeja, le damos presentar y pagar, le damos el sí, acá carga lo de hace un rato, le damos acá tarjeta de crédito débito, le damos clic acá, ya, en este caso, a ver, vamos a ver si me deja pagar con la cuenta de tracción, ya, porque yo tengo saldo en la cuenta de tracción, vamos a ver si nos deja, damos clic acá, banco en la nación, vamos a darle presentar y pagar, ya, de ahí explico lo de la cuenta de tracción, a veces falla el sistema, así, ya me dejó, mira, al final se pagó, pero no tuve que salir, sacar de mi bolsillo ni michi, ahorita les hablo sobre la, la, la cuenta de tracción, ya, entonces no fue con tarjeta de crédito, pero ya fue pagado, le doy clic acá a ver detalle y lo grabamos, acá, grabo, guardo el nombre completo, le doy guardar, y acá le doy pago de renta de segunda, José Manuel, y acá pongo febrero dos mil veinticuatro, dos mil veinticuatro, después detalle, listo, cierro, y ahora hago lo mismo con la constancia, acá como ya marqué, le doy clic, y en vez de detalle le pongo recibo, ya está, listo, más Nike, y ya está pagado señores, así de simple, a ver, requiere contrato, sí, contrato de mutuo dinerario, vamos a ver si está esto en nuestra plantilla, en teoría debería estar, vamos a ver nuestra plantilla que hace un rato les mostré, qué es esta, no, dónde está la plantilla, acá, renta de primera, retrocedemos, renta de segunda, ya, contrato de mutuo, ya, acá está el contrato de mutuo, pero no está legalizado, tiene que estar legalizado, acá está el contrato de mutuo, este, Andrea, puedes ubicarme en el contrato de mutuo, donde yo te presté esos mil novecientos que está legalizado, ¿dónde está? No, 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 pero no en físico, sino en digital, claro, a ver, vamos a ver, contrato, mutuo, no sé qué nombre le habrán puesto, a ver si lo encontramos, a ver, acá encontré uno, creo que es este, mutuo, Ángela Susana, sí, acá está, acá está señora, ya la encontré, ya, miren, lo que acabo yo de pagar ahorita, se sustenta en un contrato, de hecho van a preguntar eso, ya, acá está el contrato, acá está, contrato de mutuo dinerario, José Manuel Carabajal, yo le presté a mi hermana, Ángela Carabajal, tú le puedes prestar a otro ser humano, da igual a papá, mamá, primo, hermano, amantes, esposa, da igual a otro ser humano que no seas tú, le prestas y ya está, le presté cuarenta y ocho mil quinientos soles, y las cuotas mensuales son de mil novecientos cuarenta, ¿no? Ahí está el cronograma, vence finales de mes, y listo, y ahí corre, ahí está legalizado en la notaría González Loli, ahí está, ¿ya? Entonces, sí, tiene que tener un contrato de mutuo dinerario, sí, tiene que estar legalizado. Hasta ahí, señores, ya hemos sacado la renta de segunda categoría. ¿Tienen alguna pregunta sobre la renta de segunda? Acá Mili Rivera nos dice, evite groserías. Bueno, no son groserías, simplemente son palabritas para darle cierta sazón. Disculpen a las mujeres si se sienten aludidas, ¿no? Normalmente me encuentro con hombres y nos movemos entre hombres, por eso a veces me olvido que hay mujeres, este, aquí, ¿no? No es muy común. Entonces, ahí se tengo que estar guardando. Ese es el problema cuando estamos con mujeres, nos tenemos que estar cuidando, es una vaina, pero bueno. A ver, vamos con Rubén. Los hombres no tenemos esas limitaciones. Cierrame la puerta, por favor. Rubén, adelante, Rubén. Bueno, le vuelvo a consultar, respecto a lo que hizo su declaración de la segunda categoría, vi que digitó mil novecientos cuarenta, creo. Sí, correcto, como está en el contrato. Ya, el pago no sería por el interés ganado, ¿por qué le pone la cuota total? Porque ese es el interés ganado, mira, 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 acá lo puedes analizar, está en pantalla, acá dice, es el cuatro por ciento mensual, que la cuota es mil novecientos cuarenta, y ¿dónde devuelve el capital? El treinta de septiembre de dos mil veintiocho, cincuenta mil cuatrocientos cuarenta. O sea. Ay, ya, o sea, el préstamo fue cincuenta mil cuatrocientos cuarenta. No, el préstamo fue, mira, retrocede un poco, por acá está el préstamo, el monto, te vamos a retroceder, fue, acá está, cuarenta y ocho mil quinientos, es el préstamo, pero como en la última cuota, va a haber un interés, entonces sumas con mil quinientos cuatrocientos cuarenta, da cincuenta mil cuatrocientos cuarenta. Lo que pasa es que hay varias maneras, y es muy buena observación la que has hecho. Uno puede hacer el contrato de monto como lo desee, por ejemplo, tú dices, mira, no, incluye interés más capital, no hay problema, lo puedes hacer, pero tienes que desagregar cuál monto es el interés y cuál monto es el capital, porque tú vas a pagar el cinco por ciento sobre el interés. En este caso se ha usado la modalidad interés, 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 y en la última cuota del capital, que es lo más usual, es lo más usual, pero también existe otra, donde es interés y capital, todo al final, o sea, no hay cuotas. Pueblo Miami Beach, purano, usa esa modalidad, todo te lo paga de acá a doce meses, no hay pagos mensuales, de interés, ni de capital, ni de nada. Entonces, todas son válidas, o sea, no hay, no hay una regla que te diga, no, esto tiene que ser así, no, tú en el contrato de mutuo estableces las condiciones de las cuotas, ¿no? Y tampoco en el interés no te puedes ir hacia arriba mucho, porque si no, este, estarías al límite de la ley de la usura, que la establece el BCR, creo que establece la tasa, entonces, no tiene que ser mayor a cuarenta y tantos por ciento al año, por eso le hemos puesto cuatro, pero hacia abajo no hay límite, o sea, tú puedes poner cero coma uno por ciento anual si quieres, o sea, casi nada, ¿no? Casi cero. También existe el contrato de mutuo no oneroso, o sea, donde no hay interés, pero recomendamos no usar eso porque siempre sonaba tener la presunción de que sí hubo ganancia y te puede aplicar una renta ficta, ¿no? Una renta que se asume que existe aunque no haya existido en la vía real. Entonces, puede ser un interés chiquitito y no puede ser un interés muy grande, pero tú no puedes poner que cobras veinte por ciento al mes, ¿no? Estarías entrando en la ley de usura. Así que tienes que tener mucho cuidado ahí. No sé si quedó claro, Rubén, hasta ahí, o tienes alguna otra duda. ¿Aló? ¿Rubén? Bueno, ahí quedó, creo, Rubén, ¿no? Ahí te bajo la manito. Ya, acá abajo nos dice, ¿cómo se llama ese contrato? Contrato de mutuo dinerario, es el que se suele usar para lo que es el préstamo. Acá el número uno no dice, estando nombrada, entiendo que, ah, bueno, eso es anterior, ¿no? Cecilia dice, el pago de impuesto lo puedo realizar al año también, siempre y cuando en el contrato lo especifique. O sea, todo depende del contrato, todo depende del contrato. Ya, ojo, listo, avancemos, señores, avancemos, el show debe continuar, la función debe continuar, y me disculparán todas las mujeres que están, ya, porque a veces, bueno, ya me siento que estoy entre hombres y los hombres no tenemos limitaciones con respecto al lenguaje. Pero bueno, igual entiendo la exposición, ¿no? Disculpen, 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 vamos a tratar de de controlarme por ahí. A ver, vámonos con la renta ahora de tercera categoría, ¿ya? Vamos a, vamos, pero en la tercera tenemos varios escenarios, ya, ojo con eso, tenemos varios escenarios. Miren, hoy vamos a ver todos estos temas, no sé si me alcanzará el tiempo, tratar de hacerlo, voy a marcar acá lo que ya se hizo. Renta de primera y renta de segunda, ya lo acabamos de hacer. Y ahora vamos a entrar a un tema un poquito más largo, la renta de tercera, pero en tercera tengo varios escenarios para mostrarles. Ya, vamos a hacer primero el más usual, el escenario clásico, renta de tercera en el RUS, que es el más básico. Vamos a pagar un RUS normal, un RUS tradicional, y luego vamos a complicar el juego, vamos a hacer reconstrucción, y existen varios escenarios, ya, y eso lo vamos a explicar ahorita. Vamos, vamos, en partes, como dijo Jack el Destripador. Entonces, primero paguemos el RUS tradicional, ¿no? Estás en el RUS, ya pasó febrero, y quieres pagar el más. Simple, más Nike, no hay, no hay, no hay gran cosa, no hay gran ciencia, no hay mayor complicación, como tu relación actual, no hay complicaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Fácil, entramos, entonces, a uno de los que vamos a pagar. Voy a elegir uno de los RUS, de los tantos que tenemos. Ya vamos a pagar el de José Luis. Perfecto, entonces, pagamos el de José Luis, entramos acá, entramos acá, comparto pantalla, salimos de acá, y entramos al nuevo contribuyente. Ojo, en la sección pagos, recuerden que hay pagos y hay para hacer boletas, ya les expliqué eso. Entonces, entramos al contribuyente donde vamos a pagar el RUS en condiciones normales, sin complicaciones. Listo, entonces, vamos, bajamos, nos vamos a pago y presentación de otras declaraciones, ahora le damos nuevo RUS dieciséis once, ¿ya? Nuevo RUS dieciséis once. Mire, ya hemos pagado renta primera, ya hemos pagado renta segunda, y ahorita vamos por la tercera, y luego la cuarta, y cerramos la clase. Periodo tributario, ya, en este caso vamos a escoger febrero, ya, listo, el sistema no nos arroja ni una observación ni nada, porque ese es un RUS tradicional, ¿no? Es un RUS que ya viene funcionando tiempo, no, no ha tenido ninguna observación, nada, pero después vamos a ver diferentes casuísticas, ¿ah? Listo. Acá nos pregunta, total de ingresos brutos, vamos a poner ocho mil. Ojo, acá hay una pregunta clásica, ¿no? Oye, y las boletas, tiene que haber boletas que sumadas den ocho mil, no es solo colocar el monto, señores, no es solo colocar el monto, muchos creen que es solo colocar el monto, después los quiero ver llorando. Total de adquisiciones y compras, en nuestro caso, cero. Uy, ¿por qué cero? Por diferentes razones, pero una de ellas es por el giro de negocio, eso también voy a hablar después en el pago, ya se está, se está poniendo interesante. Solito el sistema calcula la categoría, categoría dos, es la máxima, cincuenta soles de pago. Listo, le damos agregar bandeja, presentar y pagar, le damos sí, y acá va a avanzar rápido porque es lo mismo que hemos visto ya desde hace un momento, ¿no? Le damos tarjeta de crédito, le damos clic, le damos presentar y pagar, le damos aceptar, aceptar, se carga la pasarela, ya. Ojo que nos da cinco minutos, acá se cargó la pasarela, ahí está, la pasarela, escogemos tarjeta de crédito, le damos continuar, y nos pide los datos de la tarjeta de crédito, yo la coloco, ya, vaya, aquí ya pueden ir escribiendo sus preguntas sobre, sobre esta renta, pero vamos a terminar todos los escenarios, ya, porque hay, hay varios escenarios acá, esto va a demorar un poquito más, listo, doy acá, le doy pagar cincuenta soles, esperamos un ratitín, un rapidín, como anoche, un rapidín, esperamos un ratito, y recuerden no hacer estos pagos tan rápidos, porque el sistema suele bloquear la tarjeta, porque piensan que están vaciando la tarjeta, cuando usan la misma tarjeta, ya, ya terminó, vamos a ver qué salió, ya, ya terminó acá, ya tengo la constancia, entonces agarro el nombre, para grabar el archivo, doy ver detalle, le doy, acá está todo el detalle del RUSS, ahí está, el original ocho mil cero, categoría dos, todo chévere, le doy guardar, y acá pongo, ¿no? Pago RUSS, febrero, dos mil veinticuatro, José Luis, detalle, ya está, listo, ahora el otro que es el, recibo la constancia, igualito, igualito, y acá pongo, para no tener que escribir, agarro, y copio lo mismo, pago RUSS, ¿dónde está pago RUSS? pago RUSS, acá está, listo, y acá en vez de detalle le pongo constancia, 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 ya está, plum, listo, más Nike, no hay que hacer nada más, y eso es todo, señores, eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos, ya, ese es el escenario normal, el escenario sin complicaciones, como tu relación actual, ahora vamos con el escenario con complicaciones, como tu ex, ya, vamos a complicar el juego, ya, acá, yo había preparado los diferentes casuísticas, ya, miren acá, lo que acabamos de pagar, señores, es este escenario, renta de tercera normal, ya, le he puesto normal, porque no hay complicaciones, y ahora vamos a hacer este, el cálculo de la reconstrucción en todos los escenarios, cuando ya se pagó veinte soles, y cuando no se pagó nada, ya, quizá acá no lo entiendan, ya, vamos a explicar, a ver, una persona tiene número de RUC, tiene RUS, ya, tiene RUS, pero no pagó ni Michi, ya, no pagó ni Michi, y escenario dos, una persona tiene RUC, tiene RUS, RUS, hace ya un buen tiempo, pero pagó solo los veinte soles, en, y encima declaró montos chiquitos, ridículos, ya, vamos a esos dos escenarios, ya, vamos a, incluso hay un tercer escenario, persona que acaba de activar su RUS, activó su RUS, pero quiere reconstruir hacia atrás cuando su RUS no existía, o sea, quiere hacer una reconstrucción, que es diferente a cuando alguien tiene el RUS desde hace fechas anteriores o años anteriores, pero no pagó, pero ya lo tenía activado, o pagó y pagó muy bajito, o declaró montos muy chiquitos, mil soles, mil quinientos soles, no aprovechó los máximos permitidos, porque tenía desconocimiento, no sabía, no tenía idea, no le asesoraron, no se informó, no se, no estudió, no se capacitó como ustedes que están aquí. Entonces, hay, hay tres escenarios que vamos a ver el día de hoy rápidamente, ¿no? La persona que recién activó su RUS y quiere reconstruir hacia atrás, la persona que ya tuvo el RUS años anteriores, pero no pagó ni un sol, nunca declaró, y la persona que ya tenía el RUS y sí pagó, pero pagó veinte soles y declaró menos de cinco mil, y recién se da cuenta que eso no le convenía. Ya, vamos a ver todos esos escenarios. Entonces, voy a mostrarles el escenario de alguien que tiene RUS y nunca pagó, hacia atrás, o meses anteriores o años anteriores no pagó. Y vamos a verlo en vivo, ya vamos a verlo en vivo, porque yo tengo todos los escenarios, porque yo soy multirrug, manejo varios, mucho más de veinte números de RUS. Entonces, vamos a ver a quién escogemos a ti. A ver, por acá tengo, tengo al elegido, al RUS elegido, por acá está, por acá está, un ratito, déjenme ubicarlo, acá está, no te vas a escapar, acá está, ya lo tengo, ya lo chapé, ya. Listo, entonces voy a entrar, vamos a entrar acá, ya, vamos a primero hacer el análisis, ya, vamos a hacer el análisis, el análisis. Vamos a entrar acá, ya, tengo que cuidar a veces con mis palabras, a veces me olvido que estoy con mujeres. La vaina, ¿no? Estar con mujeres. Uno tiene que limitarse. Bueno, ya, ponemos acá el DNI. Uy, ¿qué dice acá? Ya existe una cuenta, una sede. Ah, ya, es que tenemos que cerrar, a ver, vamos a ver, tenemos que cerrar, cerrar la sesión que estaba hace un rato abierta. A ver, a ver. A ver. Ay, qué raro. A ver, a ver. Ahí está. Y entro. Y entro. Listo. Miren, este contribuyente, persona natural, casi siempre voy a hablar de personas naturales, ya, no, no me concentro mucho en jurídica porque es diferente, eso ya lo expliqué en otras clases, no vamos a perder el tiempo ahorita en eso. Llenen el formulario y pidan las otras clases. Vamos a ver la ficha RUC y hacer un análisis rápido, ya, un análisis rapidito. Estamos acá ficha RUC y acá lo más importante es ver desde cuándo, vamos a agrandar esta página, desde cuándo está afecta al RUZ. Miren, esta persona tiene RUZ, escenario que les había dicho, y miren desde cuándo. 015 del 11 del 2011, ya. Ahora, ¿habrá pagado o no habrá pagado? ¿Dónde vemos eso? De paso vamos a aprender eso. Si tú quieres saber si esta persona ha pagado o no, una de las formas de saberlo, yo diría que la mejor, la que sería más bonita, vamos a achicar todo esto, es pidiendo tu reporte tributario, ya, que incluso te permite analizar tu nivel de ingreso. Eso donde lo encuentras, vas acá a reactiva Perú, reporte tributario para tercero, reporte tributario para tercero, das clic en el check, aceptar, y pones acá un correo electrónico. Ya voy a poner acá mi correo electrónico. Lo malo, o el detalle, es que esto a veces demora un día. No llega rápido. Ya, ese es lo malo. La otra manera, vamos a ver si es que llega. La otra manera es, entrando acá a la página principal, te vas acá donde dice mis declaraciones informativas, consulto mis declaraciones y pago, declaraciones y pago, consulta general, ya, y acá colocas, acá no mueves nada, o sea, todos los formularios, y acá en fecha de presentación, podemos escoger en rango de seis meses a seis meses. Entonces, vamos a ver si declaró o algo presentó en julio dos mil veinticuatro, desde el primero de julio, perdón, dos mil veintitrés, hasta el treinta y uno de diciembre dos mil veintitrés, son seis meses. Ya, uy, mira, justo ha llegado el el número, llegó lo del reporte tributario. Ha mejorado, porque estaba demoraba, estaba demorando demasiado. Lo voy a descargar, miren, así llega, miren, le voy a mostrar cómo llega, por si alguna vez ustedes lo hacen. Ya llegó, mira, su NAT, y llega acá, reporte tributario. Entonces, lo vamos a descargar. Descargamos. Listo. Y una vez descargado, lo que vamos a hacer es abrirlo. Descargamos y lo abrimos. Ya está. Acá está, reporte tributario, perfecto. Ya, miren, vamos a abrir el reporte tributario. Damos, compartimos pantalla, ya le di clic al archivo. Acá lo tenemos. Vamos a agrandarlo un poco. Ya, a ver. Agrandamos un poco. Ya está. Ya, listo. Este es el reporte tributario, sacado el, sacado ahora recientemente, y de acá nos vamos a las páginas de abajo, ¿ya? Acá vemos que no hay ingresos de primera, segunda, cuarta, quinta, dos mil veintiuno, veintiuno, nada, no es bueno. Mira, en dos mil veintitrés tampoco no hay nada, renta de primera, nada, no es bueno, definitivamente, lo estás diciendo al sistema, yo no gano plata, no puedo plata, aunque en tus cuentas si hay plata, ¿ya? Acá esto no importa, nos seguimos bajando, nos seguimos bajando, ya, omiso, omiso significa no presentó, no presentó, a esto me refiero, el escenario, RUZ, que hacia atrás en el pasado, años pasados, no presentó ni niche, ya, ese es el escenario donde no presentó, está omiso, este es un escenario favorable en realidad, presentas y ya está, pagas un poquito de interés y ya está, entonces está omiso, y acá hay un cálculo anual de cuatro años, mire, el año, vamos a achicar un poco, achicamos un poco, ah, bueno, acá se va a agrandar, se va a agrandar, ya miren, acá, año dos mil diecinueve, cero todo el año, año dos mil veintidós, cuarenta y cinco mil soles nada más, les faltó declarar estos tres meses y se quedó en cuarenta y cinco mil, esto se puede recuperar, por ejemplo, no hay ningún problema, se paga un poquito de interés y ya está, año dos mil veintitrés, cero, nada, mira, ni uno, entonces aquí hay para recuperar ese ingreso, ¿no? Puede ser noventa y seis mil soles, e incluso todo esto que está acá, lo podemos subir a ocho mil todos los meses, ocho, 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 para lograr los noventa y seis mil soles acá, y se sube, todo eso se puede hacer, ¿no? No hay ningún problema, ¿qué necesitas? Dinero, bueno, primero conocimiento y luego dinero, pero conocimiento ya lo están adquiriendo, si no tienes la plata no vas a poder, ojo, no la plata para pagar la asesoría o eso, o el servicio, no, la plata para pagarle a su nada, que tampoco sale mucho, hagamos el calculeo, el real, ¿no? En el sistema, ahorita, en ese contribuyente, ya, para ver todos los escenarios, entonces, salimos de acá, salimos de acá, y miren, vamos a entrar, voy a volver a compartir pantalla, y vamos a entrar a ese contribuyente, pero, 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 acá viene el pero, pero entramos en pagos a su nada, ¿ya? Vamos a entrar en pagos a su nada, porque ustedes, ojo, no voy a pagar, porque este contribuyente no me lo ha pedido, pagar, pero vamos a entrar para que ustedes vean cómo es que sale el cálculo, cómo el sistema lo interpreta, ¿no? Digamos que si quisiera pagar esa persona, agarramos, entramos acá, pagos, presentación, RUS, la diferencia de hace un rato, es que acá nosotros escogíamos el mes actual de este año, en cambio acá, retrocedemos, ponte que quiero pagar enero dos mil veintitrés, miren cómo el sistema no me dice nada, no me sale ni un error, no me observa nada, me dejó, ¿por qué me dejó? Porque esta persona tiene RUS desde hace tiempo, y este periodo que yo he marcado, no tiene un pago hecho, así que normal me deja, ¿ya? Eso es lo que, lo que quiero que vean, porque van a ver que en otros escenarios que vamos a hacer, si me observa, bajo otros planteamientos, acá en ingresos brutos tú puedes poner ocho mil, ojo, aquí no habría boletas, pero no hay problema, porque estamos rectificando, en compras también cero, no habría problema, solito el sistema calcula, ya, y acá está lo interesante, miren, calcula, el mismo sistema calcula el interés, ya, calcula el interés, que es ridículo, pues seis soles, regularizar enero dos mil veintitrés en esta línea del tiempo, pagando solo seis soles, y pagándole los cincuenta soles que debiste pagar en esa época, pero que no pagaste, es nada, total a pagar cincuenta y seis soles, para recuperar los ocho mil soles de enero dos mil veintitrés, a eso me refiero, luego haces lo de siempre, lo que ya vimos, das clic en agregar bandeja, aceptar, aceptar, tarjeta de crédito, pones la tarjeta, pagar, se generan los dos formularios, y ya está, más nada más tienes que hacer, fácil y práctico, y así señores, es como se haría en el escenario donde la persona tiene el RUS, lo tiene en su ficha RUS desde hace tiempo, hace años quizás, pero que no pagó nada, ese es el escenario, ahora vayamos al siguiente escenario, ya, persona que también tiene RUS, ya hace tiempo, que sí pagó, en este caso sí pagó, pero pagó un monto de veinte soles, y pagó montos, declaró montos menores a cinco mil, veámoslo en la práctica, ya, veámoslo, también tengo ese escenario acá, es más, lo vamos a corregir en vivo, aquí en tu pantalla pelada lo voy a hacer, mira, para que veas, agarramos, a ver acá, acá lo tengo, acá lo tengo, agarramos, agarramos, ajá, a ver, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ya, a ver, creo que es este, pero ya lo perdí, ya lo perdí, ¿dónde está? Un ratito, déjame ver, como hay tantos RUS, ya, a ver, ya, este es, ya lo encontré, ya lo encontré, sí, ya, acá está, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, a ver, comparto nuevamente pantalla, entonces, ¿qué debemos hacer? Primero analicemos su ficha RUC, ya, voy a salir de acá, vamos a entrar a la ficha RUC, para poder analizar este caso, primero vea, veamos cómo está la ficha RUC, ya entré, entramos a ficha RUC, RUC, ficha RUC, ficha RUC, y veamos este escenario, persona natural con negocio, incluso es de la libertad, no importa en qué provincia esté, y acá es lo que tenemos que ver nosotros, acá, fecha de, desde, desde cuándo, mira, cinco de abril dos mil veintiuno, régimen único simplificado, o sea, nivel uno, ya, entonces, este es el escenario de una persona que tiene RUS, y que desde hace unos años, ya podría declarar, ya, vamos a ver cuánto ha declarado, ya, vamos a ver cuánto ha declarado, en este caso, sí tengo su reporte tributario ya listo, ya, no está actualizado, pero está listo, ya, vamos a ver acá, vamos a ver, vamos a ver, lo cargo, y veamos su reporte tributario, listo, ya lo tengo acá, comparto, miren, bajamos, bajamos, veamos el anual, el anual, bajemos de frente al anual, olvidamos del resto, este es el que importa, ya, quiero que vean lo siguiente, miren, dos mil veintitrés, vamos a, vamos agrandar, ya, vamos a agrandar, porque esto sí es importante que, que lo entienda, ya, esto es importantísimo, ya, miren, una chicadita, ya está, miren el dos mil veintitrés, el dos mil veintitrés, este señor, este contribuyente, solo declaró dos mil soles, quiere decir que si tú declaras de cero soles hasta cinco mil, pagas veinte soles, o sea, pagó veinte soles, pagó, porque si no, no estaría acá este dato, o sea, ya pagó la persona, pero solo declaró dos mil quinientos treinta y cinco, porque era lo que tenía en las boletas sumadas, febrero declara tres mil cuatrocientos treinta, pudo haber sido cinco, pero no se sabía las técnicas, ya, aquí se pasó los cinco, ya, este peor, error garrafal, miren, este sí es un error garrafal, porque en marzo declara cinco mil ciento doce, quiere decir que pagó cincuenta soles, porque de cinco mil uno, a los ocho mil, tú pagas cincuenta soles, entonces acá, él ya pagó cincuenta, pero pudo ser ocho mil, solo que no sabía cómo hacerlo, eso es facilito, papayita, entonces, y así, todos los meses, ha estado declarando y pagando montos de veinticincuenta, y al final del año, acumuló cuarenta y cuatro mil doscientos cuarenta, cuando pudo haber sido noventa y seis mil, o por lo menos los máximos permitidos acá, los máximos, entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Esta persona no quiere pan y un sol más, dice, no, estoy chihuán, estoy aguja, ¿No? La recesión, las clases, los amantes, los hijos, ya, listo, no hay problema. Como ya pagaste, como ya pagaste, no hay intereses, lo que vamos a corregir es los montos, lo vamos a llevar a su máxima expresión, enero lo llevamos a cinco, febrero lo llevamos a cinco, ya, acá cinco, marzo lo llevamos a ocho, ¿No? Abril lo llevamos a cinco, mayo lo llevamos a ocho, y octubre y noviembre lo llevamos a ocho, ¿Ya? Entonces, de esa manera, entonces, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo ahorita mismo, para que vean cómo se hace, se dan cuenta que este es otro escenario, ahora, esto se hace en línea, no hay necesidad de hacerlo con el formato de pago varios, que alguna vez también ya lo hemos hecho, allá, acá hay alguien que quiere hablar, a ver, y eso que todavía no acabamos, ¿Ah? Dice, no se habla, dice, no se habla, a ver, no se habla, adelante. Juan, digo, ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho, te escucho, no tan fuerte, pero te escucho claro, cuéntamelo. Juan, digo, eso cuando tú ahorita lo vas a modificar el monto a a cinco mil y a ocho mil, ¿Verdad? Correcto, voy a modificar a cinco mil los que ya pagó veinte, y a ocho mil los que ya pagó cincuenta, porque el contribuyente no quiere pagar ni un sol, pero también existe, tengo la orden de otro lado, pagar ocho todas, así haya pagado veinte, o así haya pagado cincuenta. Entonces, ese también es otro escenario. Ok. Pero es correcto. Veo que esta persona ha, ha, se ha tomado la molestia de sumar todas sus boletas, y ha puesto un monto exacto. Correcto. No hay problema con eso, si tú me vas a aumentar a cinco mil, las boletas, así no estén, no interesa. Sí, justamente me hizo esa pregunta, así que te digo lo mismo que él. No, porque lo que tú vas a justificar, si es que alguna vez te cuestionan, aunque no, no creo que lo haga, es que sí tuviste esa venta, pero que en su momento debido no emitiste el comprobante, pero que te estás poniendo en regla. O sea, no, no va a haber una multa por ello, porque tú estás declarando ingresos. Recuerda que a la Zona lo que no le gusta es que evadas, que tú digas, no, no vendí cuando vendiste, pero le encanta que tú digas, oye, sí vendí, y te pago. O sea, este es el escenario donde le estamos diciendo, oye, por si acaso sí vendí, pero no hice el comprobante. O sea, me olvidé, pues, me olvidé, ya fue, pero como este comprobante es una boleta y está yendo a un usuario final, no está beneficiando a nadie. Diferente sería si tú hicieras una factura, aunque en el RU no se puede, que es lo que Zona sí cuestiona, porque esta factura le sirve al otro contribuyente para costo o gasto y reducir el impuesto anual. En este caso, esa figura no se da. O sea, en otras palabras, a Zona no le importan las boletas, es lo que te quiero decir, porque las boletas es usuario final, y lo que sí le importa es que tú vendas y no emitas o no declares. En este caso, nos estamos poniendo en regla entre comillas, estamos diciendo, Zona, por si acaso yo te declaré dos mil, pero no era dos mil, era cinco mil. Y en las boletas, estoy diciéndote que vendí cinco, pero que en su momento no emití las boletas, pero yo he hecho mi control interno y vendí cinco, por eso te estoy rectificando, para no quedar mal contigo. O sea, tú te estás poniendo en regla en favor de Zona, con ventas. Así que en ese sentido no vas a tener problemas. Ahora, eso no significa que todos los meses, en la línea actual del tiempo, tú solo vas a colocar el monto, no. Tienes que llevar todo de manera ordenada a partir de ahora. Si en esa época lo tenía desordenado, ya, bueno, ¿qué se va a hacer? Se puede dejar pasar, pero a partir de ahora todo tiene que estar ordenadito. Tiene que coincidir la suma de todas las boletas con los ocho mil. ¿Me entiendes? Tiene que coincidir. Así que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, mi estimado. Pásico, mi otra consulta, esa declaración anual, ¿ya lo hicieron o recién lo van a hacer? La de la recibió coronel, la declaración curada. No, como como Zona dispuso que hasta el diecisiete de mayo de este año no va a estar el formulario disponible, no se puede hacer. Así tú quisieras, no hay el formulario setecientos nueve. No te dejas, solo el formulario setecientos diez, que es el DJ anual para los que están en MIPE y los que están en régimen general, o sea, tercera categoría, que ese es otro tema. Entonces, no lo vamos a hacer en marzo como pensábamos hacerlo, porque no nos deja, pues, tendremos que esperar hasta mayo. En mayo vamos a hacer la declaración en vivo de la cuarta categoría, habiendo o no habiendo hecho residuos ponorarios. Vamos a tener los dos escenarios también, y vamos a hacerlo por cuarenta y tres mil soles, que fue, es el techo máximo del dos mil veintitrés para no pagar nada, anual ni mensual, y también lo vamos a hacer al máximo, que es cien mil soles en dos mil veintitrés para pagar el cinco por ciento. Vamos a hacer los dos escenarios, para que ustedes vean cómo se hace. Pero en mayo, ojo, en mayo, a partir del diecisiete de mayo. ¿Qué día? No lo sé, pero que va a ser en mayo. Ya sale, entonces vamos a hacer lo que acabamos de decir, como ya tenemos los datos, miren, ya vamos a corregir primero enero, ya. Enero dos mil quinientos treinta y cinco, vamos a corregir a cinco mil. Así que hagámoslo, abrimos otra pestaña, damos acá pagos. Ojo que no vamos a pagar nada, porque no se paga, pues nada. Simplemente vamos a generar el nuevo PDF, ya. Así se hace, mis estimados. Miren, agarramos, nos vamos igual a pago y presentación, nuevo RUSS, ya, nos vamos hacia el mes de enero dos mil veintitrés, que es lo que ustedes han visto. Acá el sistema sí me va a botar una algo, ¿ves? Eso es lo que quería que entendieran. Cuando no hay una observación, no hay nada, no sale nada. Ya, acá me dice, existe una declaración anterior, presentada para el mismo periodo. Esta declaración será considerada rectificatoria, ya, es lo que sale. Es importante que tengan en cuenta este detalle. O sea, solamente nos está avisando, no es que exista gran cosa. Ya, ingresos brutos, y es más, acá mismo se marca, mira, es una declaración rectificatoria, por defecto se marca que sí, ya, y eso está bien, en realidad eso es, pues, ¿no? Ya, y acá está el ingreso, dice, total de ingresos cinco mil, ¿no? ¿Cuánto se paga? Veinte. Interés, miren cómo en el antiguo ejemplo, en el ejemplo anterior, en el escenario anterior, había para pagar, creo que seis soles, acá no hay nada, cero. ¿Por qué no se paga intereses? Porque el contribuyente ya pagó. No hay interés, porque él pagó. Entonces, no hay por qué calcularle intereses, porque así él declarara mil soles, un sol, cuatro mil novecientos treinta y nueve, igual iban a cobrar veinte, o sea, el hecho yo de modificar esto a cinco, no hace que él pague más, porque era una renta, era un impuesto flat, una tarifa plana, entonces no va a pagar. Pero si yo le pongo acá ocho mil, ponte que diga, no, no, pero vamos a subir a ocho, ya, vamos a subir la ocho, ponte que le suba a ocho, ya está. Si yo le subo a ocho, ahí sí se va a calcular, ya, sí se va a calcular, por ejemplo, acá dice, importa pagar treinta, ¿Ya? Importa pagar treinta, y acá dice pagos efectuados, veinte, ¿Ya? Lo que sí veo que no me calculó interés, qué raro, pero bueno, entonces aquí sí puedo calcular a ocho, ya, creo que no me calcula interés porque ya hubo un pago de veinte, me parece que por esa razón, porque en otras, si yo no hubiese pagado ni un sol, sí te calcula interés, eso ya lo hemos visto, es más, vamos a ver ese escenario ahora, ese es el escenario que lo voy a hacer en vivo también, entonces acá ustedes pueden ver que pago la diferencia, que es treinta, ¿Ya? Pero en este caso, este contribuyente nos ha dicho, no tengo, no hay, estoy chihuán, estoy aguja, listo, no hay problema, cero, cero, como les encanta, nada, pagar nada, entonces ponemos ahí, cero, ahora, ¿Qué hacemos? Le damos acá en agregar a bandeja, presentar y pagar, aceptar, y ya no sale nada de tarjeta ni nada, de frente sale la declaración, entonces aquí lo que hago es, grabo el nombre, veo el detalle, y acá está el detalle, mira, dice, la única diferencia es que dice rectificatoria, cinco mil, y lo demás se mantiene, y listo, eso es todo, ya se actualizó en el sistema, señores, ya, ya está, ahora ya recuperó el saldo que le faltaba, ¿No? Y acá ponemos pago RUS rectificatoria, ¿No? Pago RUS, enero, enero dos mil veintitrés, y tal persona rectificatoria, ya está, listo, ya cerramos, y la constancia también la grabamos, lo mismo, pago RUS, no, no, este no es pago RUS, o no está pago RUS, pago RUS, pago RUS, pago RUS, pago RUS, pago RUS, enero, acá está, este es rectificatoria, constancia, ya está, listo, entonces, tenemos que hacer lo mismo, pero con cada uno de los meses, entonces, en este caso, si lo quieres hacer de un solo vuelo, este, si se puede hacer, ojo, vamos a hacer, por ejemplo, los demás meses, ya, si nosotros chequeamos, en el mes de, a ver, el, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acá está, vemos en el mes de febrero, también le podemos sumar a, a, cinco mil, y en el mes de marzo, ocho mil, entonces, vamos a hacerlo, vamos acá, febrero dos mil veintitrés, ya está, nos va a salir igual que rectificatoria, nos sale el monto que él ha declarado en compras y en ventas, acá lo vamos a subir a cinco mil, listo, acá sale nada a pagar, y le damos agregar a bandeja, ya, acá vamos a marcar otro formulario, no vamos a poner presentar y pagar, para hacerlo todos seguidos, ¿No? Entonces, acá volvemos a marcar nuevo RUSS, y ahora nos vamos a marzo, ya hicimos febrero, acuérdense dónde nos quedamos, año dos mil veintitrés, marzo, ahora vamos a marzo, en ningún caso vamos a pagar, nos sale igual, hay una rectificatoria, le vamos a aceptar, acá nos sale que él ha declarado cinco mil ciento doce, entonces vamos a corregir a ocho, ya está, a ocho, y vemos que no nos sale ni un sol, damos agregar a bandeja, y acá le damos otro formulario, ahora nos vamos a marzo, abril, listo, nuevo RUSS, ya, acá marcamos año dos mil veintitrés, abril, listo, nos sale la advertencia que es una rectificatoria, ya, él ha declarado tres mil veinte, lo subimos a cinco mil, vemos que no nos sale nada a pagar, vamos a agregar a bandeja, otro formulario, ahora nos vamos a mayo, mayo, entonces retrocemos un año, nos vamos a mayo, y acá nos sale la advertencia, ya está, acá declaró cinco mil veintiuno, nos vamos a ocho mil, sale que no pagamos nada, agregar a bandeja, otro formulario, nuevo RUSS, ahora nos vamos a junio dos mil veintitrés, junio, nos sale la advertencia, acá declaró solo dos mil, lo subimos a cinco, nos sale a pagar nada, damos otro formulario, ahora nos vamos a julio, ponemos dos mil veintitrés, julio, y nos sale la advertencia del caso, de rectificatoria, acá pagó, o declaró cuatro mil quinientos, lo subimos, ah, pero ojo, mira, él pagó, declaró cuatro mil quinientos en ingresos, pero en compras, declaró siete mil novecientos, y pagó cincuenta, porque la regla en RUSS es el más alto, en este caso el más alto fue las compras, y por eso le pusieron en categoría dos, y él pagó cincuenta soles, entonces la rectificación sería sobre ocho mil, ya no sobre, sobre cinco mil, lo entendieron, ¿no? Porque él pagó cincuenta, porque sus compras fueron mayores a cinco mil, es lo que sea mayor, compra o venta, no necesariamente, eh, la venta. Damos a agregar a bandeja, sale cero a pagar, otro formulario, y nos vamos hacia a julio, agosto. Nos vamos hacia agosto, dos mil veintitrés, agosto. Listo. Rectificatoria, aceptar, acá declaró tres mil, ponemos cinco mil. Ah, pero igual, mira, acá también sale de que ha pagado cincuenta soles, porque en compra salió más de cinco mil, así que nos conviene poner ocho mil. Igual va a salir cero a pagar. Otro formulario, entonces nos vamos a septiembre. Y así estamos haciendo todo el año. Nos vamos a septiembre, nos sale la advertencia. Ya, acá, igualito, mira, él pagó cincuenta, definitivamente no tenía conocimiento el señor para que haga esto, o sea, ha llegado a muy buena, buen tiempo con nosotros, porque este es un error garrafal, ¿sí? Garrafal, por falta de conocimiento. Por eso le dicen que más caro sale la ignorancia, pero no hay problema, nunca es tarde para aprender. Otro formulario. Ahora nos vamos a octubre. Septiembre, nos vamos a octubre. damos acá la advertencia. Ok. Listo. Acá también declaró más de cinco mil, perfecto, o sea, va a recuperar buena cantidad. Listo. Cero a pagar, agregar a bandeja, otro formulario, nos vamos a noviembre. No vamos a noviembre, dos mil veintitrés. La advertencia de rectificatoria. Ya, aquí hay poquito para recuperar, solamente mil y tantos. Entonces, nos vamos a ocho mil. Listo. Igualito sirve. Agregar a bandeja. Otro formulario. Y nos vamos al último mes, que es diciembre. Entonces, acá nos vamos dos mil veintitrés diciembre. La advertencia. Y acá en diciembre, sí declaró ocho mil, así que en verdad, acá no hay nada que hacer. No, acá no hay nada que hacer. Nos vamos entonces de frente a la bandeja. Ya, nos vamos a la bandeja. ¿Dónde está la bandeja? Ta, ta, ta. Ayuda general. ¿Dónde se fue nuestra bandeja? A ver, Nuevo Rus. Bandeja, ¿dónde está? A ver, a ver, a ver. Acá está, arriba está. Bandeja de presentación. Clic. Le vamos de frente a bandeja. Ya, le vamos a bandeja. Como ya tenemos todos los meses. Diciembre no hay que hacer nada porque está en ocho mil. Le damos presentar y pagar. Damos a aceptar. Y lo que va a ocurrir es que tenemos ya de todos los meses. Y acá lo que hay que hacer es descargar cada uno, ¿no? Entonces, agarramos el nombre y descargamos por mes. Por ejemplo, este de acá es julio. Julio, damos clic. Guardar. Y acá, Rus, rectificación enero. Ya, acá ponemos julio. Julio, julio, julio. Julio, julio, detallado. Pum, ya está. Cerramos. Ahora nos vamos a mayo. 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 Ya está. Aceptar. Cerramos. Achicamos esto para ver más. Y nos vamos a el 10. Octubre. Guardamos. Octubre. 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 Cerramos. Y nos vamos a 8. Agosto. Agosto. Es un poco aburrido si se dan cuenta esto. Es más, yo, yo no lo hago en sí. Encargo que lo hagan, pero bueno, que lo hagan, pero igual estamos acá para aprender todos. Esto en marzo. Guardar. Marzo. Listo. Marzo. Lo descargamos porque estos de acá después ya no los puedes ver. Noviembre. O sea, ya no vuelve a salir así. Noviembre. Noviembre. Pum, va acá. Después, otro más ahí. Noviembre. Febrero. Febrero. Ahora, febrero. Febrero. Septiembre. Septiembre. Ya está. Septiembre, junio. Y el último abril. Junio. Y el último abril. Ya está. Listo, señores. Acabamos. Acabamos. Ya está. Preguntas hasta ahí. Ahora nos falta el escenario. Este es un escenario que tiene un subescenario. El escenario donde la persona tiene RUZ recién. O sea, recién ha sacado el RUZ hace un mes y quiere retroceder el año dos mil veintitrés. Ah, ojo al piojo, ah, ojo al piojo, ah, es diferente a los dos que hemos visto. O sea, recién ha sacado del RUZ. Quiere retroceder. Si hubiera un contador aquí entre nosotros, si hubiera un contador aquí entre nosotros o nos estás viendo un contador, sabe que eso no se puede hacer. O sea, cuando uno reconstruye es sobre régimen general. Pero estamos usando estrategias cuánticas. Ya hemos previsto todo eso. No voy a explicar por acá. Compré el curso y sabrás los detalles que no pasa nada. No pasa nada después. Pero en condiciones normales no se debe hacer así. Ya, pero estamos usando estrategias cuánticas. Acá Rubén Cordero. Creo que quiere preguntarnos algo. Rubén, te acabo de activar el micro. ¿Querías preguntar algo? Sí, en su proceso que estaba haciendo, decía que su RUZ se había activado en el 2011, 2021, creo. En realidad puedo retroceder más, en realidad, si quisiera. Sí. Claro, respecto a ello, cuando uno activa el RUZ, desde la fecha que ha activado su RUZ, es que tiene que venir pagando bien los 50 o bien los 20, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Así funciona. Y si en caso ya, porque el RUZ es un negocio, ¿no? Sí, es correcto, es un negocio. Ya, entonces, si en caso ya no tienes el negocio, para que no pagas los 20 o los 50, tienes que darle de baja, declarar que ya no hay negocio, algo así, ¿no? Sí, tienes que eliminar la renta o dar de baja de oficio a todo tu RUZ. Le das suspensión temporal, perdón, no baja de oficio. Si no, vas y dices, ya no voy a usar mi RUZ y todas las rentas se van de baja. O solo eliminas el RUZ y vuelves a ser una persona natural sin negocio, pero tu RUZ sigue activo. Son dos escenarios. Ahí quería ir, por ejemplo, de mí ahorita mi RUZ que es persona natural sin negocio. ¿Yo puedo cambiarlo eso personal con negocio o no se puede ir? Vas a Sunat y le dices, quiero abrir una bodega estando en RUZ y tu ficha RUZ va a cambiar inmediatamente, va a salir ahí con negocio. Lo que hace que aparezca la palabra con negocio es la renta de tercera. En tu ficha RUZ puede estar la renta de primer activo, sigue saliendo sin negocio. Puede estar la renta de segunda, sigue saliendo sin negocio. Puede estar la renta de cuarta, sigue saliendo sin negocio. Solo va a salir con negocio cuando actives la tercera categoría. Sea en RUZ, sea en RER, sea en MIPE o sea en régimen general. Pero va a salir con negocio. Entiendo, y la última consulta, y respecto al pago de los veinte o los cincuenta, es solamente para poder llegar entre los cinco y ocho mil para poder declarar el tema del patrimonio. Nada más, ¿no? La idea es aprovechar los topes máximos de cada pago, ¿no? Porque la regla dice de cero soles a cinco mil. Por eso es que este señor, si te das cuenta, ha estado declarando disparejo. O sea, está bien, no digamos que esté mal, ¿no? Pero no la está aprovechando, no tiene sentido. Si igual te van a cobrar veinte, ¿por qué declarar cuatro mil novecientos cuando puede ser cinco mil? O mil quinientos cuando puede ser cinco mil. Toda esa diferencia la estás desperdiciando. Si no, te va a costar nada más. Entonces, eso es lo que estamos corrigiendo en este caso, ¿no? Es correcto lo que dice. Claro, y en el tema del... Ahorita creo que están con boletas electrónicas. No se activa ese en el tema de la ZONATO. ¿Cómo es con el tema de las boletas? Ya, eso es muy fácil. Por ejemplo, la mayoría de estos contribuyentes, como no son de Lima, están trabajando talonarios. Y a partir de ahora, han contratado nuestros servicios de automatización para que todo esté ordenadito. Nosotros se lo manejamos todo en digital. Nosotros no usamos nada físico. Entonces, justo termino esto y te voy a mostrar cómo nosotros manejamos todo por mes. Boletas full electrónicas. Es más, vamos a hacer el cambio de rubro, de giro en la ficha RUC. Lo voy a hacer acá en vivo. De cuál es el que se debería de manejar para evitar problemas. Es una recomendación nomás. En realidad, tú tienes que poner el giro al cual estés, ¿no? Pero para el mejor giro que le sacas el mayor beneficio es el que vamos a hacer también en vivo. Les voy a enseñar cómo se modifica, cuál es el SIU, cuál es el concepto del giro que permite tranquilamente cero compras. Es decir, cero compras, sin cuestionamientos y ocho mil en ventas. Ajá. Lo vamos a hacer ahora. Listo, mi estimado. Él no se habla. Creo que alzó la mano también. Hola, hola. Sí, cuásico. Cuéntame. Ahí cuando estabas ingresando, modificando, perdón. Veía que ponías en compra ocho mil. No, yo no puse en compras ocho mil. El cliente había puesto. Lo que pasa es que la data que jala es la data que el usuario en esa línea del tiempo declaró. Entonces, la regla del RUF dice, tú vas a pagar cincuenta soles si tus compras o ventas sobrepasaron los cinco mil. Entonces, ha habido creo que dos meses donde las compras eran menores a ocho mil o incluso menores a cinco mil, pero sus compras fueron mayores a cinco mil. Ya había pagado cincuenta. Por eso es que aproveché ponerle ocho mil. No es que yo le haya puesto. Él ya había declarado esas compras. Ya, pero creo que me escuché mal. Me refiero a las ventas, ocho mil le pusiste. Y en las compras ya decían siete mil. Claro, no puedo, las compras no las puedo modificar. O sea, sí las podría, pero no toco las compras. En este caso, estoy tocando las ventas. ¿Cómo lo interpreta Suna? Porque yo lo interpreto, por ejemplo, tienes ocho mil en ventas y siete mil en compras. Entonces, tu ingreso nomás habrá sido mil. Eso es un patrimonio. Sí, no, pero Suna no ve eso, no interpreta así. Lo que le importa es el total de ingresos. O sea, en este caso, lo que acabas de hacer es el análisis de un analista de riesgo del banco. O sea, él sí haría ese análisis, ¿no? Oye, pero tú vendes ocho mil, pero no ganas ocho. Tienes costos. Ya, es lo que acabas de hacer. Pero para Suna no, Suna no le importa. Simplemente paga sobre la venta y punto. Ya está. Entonces, para Suna, si todos los doce meses del año pones ocho mil, y así tus ventas sean, tus compras sean siete mil novecientos noventa y nueve, igual tu ingreso anual va a ser noventa y tres mil. Sí, pero no sería inteligente hacer eso, pues, porque en teoría, cuando quieras sustentar algún incremento patrimonial, va a primar lo que acabas de decir. O sea, ese análisis, ¿no? Oye, aguanta, ya has comprado una camioneta o un auto de ochenta mil. No, pero yo vendí noventa y seis mil. Sí, pero todos los meses estás comprando como siete mil quinientos. O sea, estás ganando mil soles, doce mil nomás. O sea, pasa lo que acabas de decir. Por eso es que usamos ciertos rubros donde las compras sean cero y esta esté cuadrada en cero. O sea, que realmente sean cero. No sé si me entiendes. Por eso es que las compras, no debe haber compras, es cero. Para que no exista esa interpretación que acabas de decir. Claro, o sea, la idea sea que las compras sean lo más bajos posible. ¿Cero o veinte? Correcto, correcto. Correcto, sí. Porque si no, no es inteligente. Pues no tendría sentido. Ya, listo. Ya, sale, sale. Sigamos entonces, señores. Vamos entonces ahora con el escenario, ya este es el escenario más, más complicado. Recién sacó el ruso, el mes pasado, digamos. Y quiere retroceder dos mil veintitrés. ¿Se podrá o no se podrá? Sí se puede. No se debe hacer como lo vamos a hacer, pero igualito nosotros lo hacemos porque forzamos el sistema. Un contador te va a decir que no se puede y tiene razón. No, se debe retroceder o reconstruir sobre el régimen general. Eso es lo que dice la norma. Pero nosotros estamos yendo más allá porque tenemos cómo de alguna manera controlar eso, bajar loceso o minimizar el impacto por si ocurriera. Pero sí, si algún profesional que está viendo y de hecho le acepto que me diga que está mal, pero el hecho que esté mal no significa que no se pueda hacer y que al final esté bien. O sea, me refiero que vaya a servir. Ojo con ello. Lo aclaro porque no siempre el público que nos sigue, digamos, algunos sí tienen conocimiento técnico y van a cuestionar o lo van a analizar de alguna manera técnica lo que estamos haciendo. Entonces, estamos nosotros yendo más allá. Estamos modificando más allá de lo que realmente está permitido. Entonces, este va a ser el escenario ruso recién sacado, recién activado y retroceder un año. Ojo. Entonces, vamos a... Primero veamos ese número de RUC. Salgo de acá. Salgo, salgo. Y nos vamos a ver cuál era. Déjame ver cuál era. Ah, este es, este es, este es. Este es, este es. Ahí voy a copiar. Y vamos a entrar. Ya, entonces aquí entramos. Miren. Cargamos. Y en este caso vamos a cargar el de la ficha RUC. ¿Ya? De pagos. Ya está. Entro. Ya entramos. Vamos a analizar su ficha RUC. Uy, pero este es el de pagos. No, no, no. Este no. Este de acá. Salimos de acá. Y entramos. Y entramos. Ya, ya entramos. Ficha RUC. RUC. Datos del RUC. Ficha RUC. Ficha RUC. Ya. Veamos. Veamos. Desde cuándo. Miren. ¿Qué dice ahí? Enero. 12 de enero 2024. O sea, reciéncito, como dirían. O sea, si yo quiero rectificar 2023 bajo los dos escenarios anteriores que hemos visto, que una es que no pagó ni Michi, pero sí estaba años anteriores. Otra es que pagó, pero no aprovechó los máximos permitidos. Este escenario es, no le corresponde el año 2023. ¿Ya? Entonces, aquí se presentan dos subescenarios. Uno, a veces el sistema no nos deja. No nos deja hacerlo de acá, desde el mismo sistema, esos periodos anteriores. Cuando eso ocurre, presentamos el formulario de pagos varios. Si por ahí puedes conseguir una... ¿Te acuerdas? Sí, uno nomás. Sí, les voy a mostrar el papelito que se hace y se presenta en un agente o en el Banco de la Nación y se fuerza, ¿ya? Se fuerza. Ah, ¿qué es este de acá? Miren, aquí. Y acá les voy a mostrar. Que está en una de las clases, ¿no? Con el guía de pago fácil. Y cada uno de estos vouchers, ¿ya? Es un pago de 50 soles. Esa es la manera, es uno de los escenarios cuando el mismo sistema no te deja. Y la otra es que el sistema sí te deje. ¿Qué? ¿Cómo vas a saber si te deja o no? ¿Ya? Fácil. Vamos a hacerlo. Vamos a entrar y vamos a hacerlo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Nos vamos. Nos vamos con este mismo contribuyente y vamos a pagar. Vamos a pagar enero 2023, que no le corresponde. Han visto que a este contribuyente le corresponde desde enero 2024. De ahí en adelante. Todo el 2024, pero no el 2023. Vamos a forzar el sistema. Entonces, entramos a pagos y vamos a ver si nos deja. Si nos deja, chévere. Podemos usar tarjeta de crédito. Y si no nos deja, con la guía lo forzamos. ¿No? No, manualmente se podría decir. Ya. Ya entré. Entramos a pago presentación. Rus. De este contribuyente. Ya. Hasta ahí no pasa nada. Y acá donde dice periodo, acá se hace la magia. Aquí retrocedo un año y pongo enero. Y mira lo que va a pasar cuando pongo enero. Me va a salir una advertencia. Porque el sistema está detectando. Nos dice, señor contribuyente, el periodo 0123, usted no se encuentra afecto al NRUS. Por lo que no debe utilizar este formulario para declarar. Si desea realizar otra declaración y pago, seleccione otro formulario. Le vamos a dar a aceptar. ¿Ya? Le vamos a dar a aceptar. Y igual volvemos a poner. No nos deja. Ya. Este es el escenario donde digo que no nos deja. ¿Ves? No nos deja. Luego de llenar, por más que querramos poner, ya no nos deja. A ver, vamos a poner diciembre. A ver si nos deja diciembre. ¿Ya? Diciembre 2023. Igualito. ¿Ya? Pero mira, diciembre sí nos dejó. Entonces vamos a hacerlo con diciembre. Los meses que no me dejen, lo esfuerzo con el formulario. ¿Ya? 12 de diciembre de 2023. No debería dejar. ¿Cómo sé que me deja? Porque me deja escribir. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a probar con febrero 2023. Febrero. Le doy a aceptar. Mira, no me deja. No me deja escribir. Pongo abril 2023. Pongo abril 2023. Tampoco me deja. Ya julio 2023. Tampoco me deja. Noviembre 2023. A ver, vamos a ver si nos deja. Está pensando. Como que quiere. ¿Ves? El único mes que me está dejando es diciembre. O puede que ya no me deje. Ya. Acá, igual. Aceptar. El único que me está dejando es diciembre. Ya. Vamos a hacerlo con diciembre. Y los demás meses. Lo vamos a hacer. Con. El formulario. De pagos varios. ¿Ya? Y ahora les voy a enseñar. Cómo hacer ese calculeo. Porque cuando el mismo sistema lo hace. Te calcula el interés. Porque son meses. Donde ya debiste haber presentado y pagado. Hay interés. Pero cuando pagas manualmente. También hay que calcular el interés. Entonces. Vamos a hacer de las dos maneras. Entonces acá ponemos ocho mil. Adquisiciones. Cero. Categoría dos. El mismo sistema lo saca. Interés moratorio. Miren. Nos cobra un sol. Porque ya pasaron varios meses. Igual. Y acá. Nos sale cincuenta y un soles a pagar. Le damos agregar a bandeja. Y le vamos a dar en presentar y pagar. Que es el único mes que nos ha dejado. Entonces. Si te deja. Vas a hacer como está acá. Y si no te deja. Lo hacemos con el formulario de pago varios. ¿Ya? Vamos acá. Le damos tarjeta de crédito débito. Presentar y pagar. Aceptar. Aceptar. Igual ganamos puntos y millas. Listo. Salió el link de la pasarela. Se lo voy a mostrar para que ustedes vean. ¿Ya? Como siempre. Lo que ya vimos. Escogemos acá. Tarjeta de crédito. Continuar. Nos sale para colocar los datos de la tarjeta. ¿Ya? Vayan escribiendo sus preguntas. Mientras yo coloco los datos de la tarjeta. Listo. Coloco los datos. Son datos sensibles como tu ex. Como ya te mencioné. Y acá. Colocamos. El correo. Y le damos en pagar 51 soles. Estoy usando la misma tarjeta. Ya van como 5 pagos creo. Así que puede que en algún momento nos bloquee. Porque el sistema puede pensar que estamos vaciando la tarjeta. Ese es un riesgo a veces estar pagando tanto, tanto, que a veces nos ha pasado. Por eso tienes que tener 2, 3 tarjetas. Pero normal. Te comunicas con el banco. Y no pasa nada. Listo. Ya pasó creo. Vamos a ver. Nos va a salir a aceptar. Sí. Ya pasó el pago. Comparto pantalla. Y el pago ya se realizó con satisfacción. Y ahí aparece. Ahí aparece. Voy a achicar un poco. Y como verán. Voy a copiar el nombre del contribuyente. Voy a ver el detalle. Y ahí tenemos la presentación de un mes que no le correspondía. Ojo. No le correspondía el mes 12 del 2023. Y le damos en guardar. Ya. Y acá vamos a poner. Pago Ruz. Diciembre 2023. De tal persona. ¿No? En este caso. Reconstrucción. Ya está. Listo. Entonces señores. Ahí lo hemos hecho. Los demás meses. No puedo hacerlo porque el sistema no me deja. A ver. Vamos a intentar. A ver si ya pagamos diciembre. Si puede ir retrocediendo hacia atrás. Porque a veces el sistema es medio raro. Vamos a ver si nos atraca. ¿Ya? Parece que no nos atraca. ¿Ves? Entonces como no nos deja. No podemos poner nada acá. El mismo sistema nos dice que escojamos otro. No hay forma. Entonces lo tenemos que hacer manual. ¿Ya? Ahora la pregunta es. Ya. Lo hago manual. ¿Y qué monto pongo acá? Si hay intereses. ¿Cómo sé cuánto tengo que pagar? ¿Ya? Vamos a ver alguna de sus preguntas antes de pasar. ¿Qué dice acá? Javier nos dice. Caso uno. Cuando me pongo en regla. Cuando no pagué meses pasados. ¿Es aplicable también la renta de primera y segunda? Sí. Sí. Igualito. Pero no. Nosotros evitamos jugar con la primera y segunda. Porque no son tan expandibles. La tercera es la que te permite llegar hasta 2.5 millones. En cambio la primera. ¿Qué? Mil soles. Dos mil soles en un mes. Diez mil en un año. O sea. Como que. Pero. La pregunta es que sí se puede. A la respuesta a tu pregunta. No está atento ese burro. Dice. Hubo compras mayores. Arriba. Dale click en la palabra. Ah. Esta. Cuando no encontré. ¿Qué tal cuánto? Y consulta. La creación jurada no. Dale cuarta. Ya lo vieron. Ya. Eso va a ser en mayo. Ya indiqué. ¿Cómo es para pagar cuando no he declarado varios meses anteriores la renta de segunda? Ya. Es igualito. La renta de segunda. Si no has pagado meses anteriores. Haces la rectificación igualito. O sea. Escoges el periodo de hace meses atrás. O años atrás. Si correspondía a la fecha. Claro está. Si no te va a salir lo mismo. Y este. Te va a calcular el sistema. Los intereses. Todo te calcula. Ya. Ahora vamos con. Con la parte de. No me deja el sistema. Se dan cuenta que no me deja en este escenario. Dos mil veintitrés. Porque mi RUS dice dos mil veinticuatro. Pero yo lo quiero forzar. Ya. Así como tú forzaste tu relación. Igualito lo vamos a forzar. Entonces. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es. Usar la calculadora de SUNAP. Y nos va a sacar el monto que corresponde. Y luego tú tienes que llenar este formato. Ya. Y vas al. A un agente. Y pagas. Es más. Creo que. La gente está atendiendo. Si llenamos uno. Puedes ir a apagarlo. Un hito. ¿Está mostrando? ¿No atiende? Ah, ya. Ya. Ya fue entonces. Ya. Entonces vamos. Vamos. Igual vamos a hacer el calculeo. Ya. ¿Cómo van a hacer? Vamos a entrar a la calculadora. ¿Y dónde está la calculadora? Y vamos a aprovechar el mismo sistema. Miren. Voy a entrar a nuestro sistema. José Manuel Cuántico punto com. Para que ustedes vean que desde ahí. Se puede hacer todo. Ya. Todo está en nuestro sistema. Tú vas. A la parte que dice. Beneficios. Ya. Beneficios. Y vas. A la parte que dice. Curso SUNAP. Hoja de cálculo. Acá. Por acá está. Hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Presentación. Acá está. Hoja de cálculo. Curso SUNAP. Y te debe salir. Esto de acá. Esto de acá se te abre. Esta hoja de cálculo. Ya. Y acá. En la primera pestaña. La que dice SUNAP. En esta pestaña. Ya. Acá vas a encontrar. Varias herramientas. Varios videos. Varias cositas. Ya. Y ahí. Uno de ellos. Dice calculadora. Mira esto. Acá está. ¿Ves o no? Ahí está. Señores. Todo está. En nuestro sistema. Triple B doble. Josemanuel Cuántico. Punto com. Por eso es importante. Que tú tengas acceso. A nuestro sistema. Si compras el. De SUNAP. Vas a tener acceso. A todo lo que acabas de ver. A este archivo. Que estás viendo. Vas a tener. Acceso. Entonces. ¿Qué hacemos? Agarramos. Y le vamos a dar clic. A la calculadora. Al link de la calculadora. Ya está. Aquí. ¿Qué nos pide? Ya. Aquí nos pide. El número de RUC. Tributo actualizar. En este caso. El RUS. Ya. El RUS. Nos dice. ¿Qué año? Año y mes. En este caso. Debemos escoger. Dos mil veintitrés. Y mes de enero. Importe del tributo. O sea. ¿Qué tributo. Quieres pagar? En este caso. Cincuenta. No nos está preguntando. ¿Qué? ¿Cuánto ingreso tuvimos en ventas? Acá nos pregunta. ¿Cuánto fue el impuesto que debiste haber pagado? Y no pagaste. ¿No? Acá abajo nos sale. Pagos realizados. En este caso. No hay pagos realizados. Porque no hemos pagado. Ya. No hemos pagado nada. Entonces. Acá. ¿Cuándo? ¿Cuándo utilizaríamos este escenario? Cuando el cliente nos dice. Yo pagué veinte soles. Pero quiero pagar cincuenta. Y lo quiero hacer manualmente. Es decir. Digamos. El escenario. Parecido al que hicimos. Porque el que hicimos. El cliente no pagó nada. Así que fue fácil. ¿No? Pero ¿Qué pasa si hubiese tenido que pagar? O sea. Si hubiese tenido que salir. Acá en la calculadora tengo que poner. ¿Cuánto pagó? Eh. ¿Qué fecha pagó? Y así solo calcula la diferencia. Pero en este caso. Cuando se paga desde el mismo sistema. El mismo sistema calcula los intereses y todo. ¿Ya? Entonces es más fácil. Cuando el mismo sistema si te deja. Esto es cuando es manual. O sea. En otras palabras. Acá es cero cero. ¿Ya? Para que no te hagas bolas. ¿Ya? Y acá nos faltaría el número de RUC. Voy a sacar el número de RUC del contribuyente. ¿Ya? Esperense. Esperense. Eso lo tengo por acá. Ahí acá. Ahí está. Ahí acá está. Número de RUC. Acá está su número de RUC. Copio. Y nos vamos para acá. Para la calculadora. Ya. Listo. Ya lo tengo. Comparto nuevamente. Llego el número de RUC. Es importante el número de RUC. Porque todo lo amarra ahí. Ya está. Entonces repito. Entonces repito. Número de RUC. Escoge RUC. El año que quieres pagar. Puede ser 2022, 2021, 2020, 2019. El que quieras. El mes. De enero a diciembre. El monto que correspondía a pagar. En este caso 50. No tiene sentido que sea 20. 50 que es el máximo. Acá no nos pregunta ventas, compras, nada. Y listo. Una vez que has llenado todos esos datos. Abajo le ponemos en calcular. Acá a este botón. Le vamos a dar clic. Y nos va a sacar el cálculo. Acá nos botó un error. Volvemos a llenar. A ver. A dos, cuatro, seis, ocho, diez, once. Está correcto. Esto también está correcto. A ver. A veces es un. Allá. Ahora sí. El sistema de Zunat es así. Inestable como tu ex y como tu relación. Ahí está. Entonces ya nos sale. ¿No? RUC. Categoría A. Fecha. Periodo. Pago realizado. Y acá nos dice. ¿Cuánto hay que pagar? Deuda tributaria calculada. Cincuenta y seis soles. O sea, cincuenta del impuesto. Y seis soles del interés. Este es el monto que nosotros necesitamos saber. Ya. Ese es el monto. Ese es el monto que necesitamos saber. ¿Y qué tenemos que hacer ahí? Llenar nuestro formulario de pagos varios. ¿Ya? ¿Dónde está ese formulario? A ver. Vamos a. A ver acá el formulario de pagos varios. Espérate. Vamos a ver si lo puedo. Se lo puedo sacar de acá. Pagos varios. Pagos varios. RUC. Pagos varios. Copia de RUC. Pago. Variedad de RUC. Pago. Creo que es este. Vamos a ver. Espérate. Sí. Acá está. Miren. Acá yo tengo mi formato. O sea, puede ser. Puede ser este. Hecho a mano. No tienen que hacerlo así a computadora. Nosotros lo tenemos así. Digamos. En computadora. Como que para. Para poder este. Llenar. ¿Ya? Este de acá lo usa Walter. Por ejemplo. ¿Ya? Ahí está. Entonces acá simplemente llenamos. ¿No? Entonces. Dos clic. Acá tú editas el número de RUC. La fecha y el periodo. El monto. Y acá pones el monto. ¿No? En este caso cincuenta y seis. Pero puede ser llenado a mano. Ojo. No se hagan bolas. No se hagan bolas. Por ejemplo. Acá el número de RUC. Sería este número de RUC. ¿Ya? Copio el formato. Ahí está. El número de RUC. Es más. Más grande tiene que ser. Guardar. Ya está. Bueno. Falta cuadrar. Que cuadre acá en los cuadraditos. Pero eso es lo de menos. Lo que quiero mostrarles es que. Así funciona. ¿Ya? Así funciona. Ustedes lo. Lo ponen ahí. Y ya está. Imprimen esto. Y lo pago. Pero pueden hacerlo a mano. Número de RUC. O sea. Lo único que necesitan es. Acá. Poner el número de RUC acá. Ya lo tenemos. Periodo. Acá. Primero. Cero uno. Dos mil veintitrés. Correcto. Total de compras. Cero pone. ¿No? Total de ingresos. Acá donde dice ingresos. Ahí va los ocho mil. Categoría. Número dos. Ahí ponen dos. Importe a pagar. Y acá ponen cincuenta y seis. Y ya está. Así de simple. Y práctico es. Entonces teniendo esos datos. Ustedes ya pueden pagar. Y lo que van a hacer. Es hacer. El mismo cálculo. Pero para cada mes. Por ejemplo. Acá regresamos. Y acá hacen para febrero. Lo mismo. El mismo RUC febrero. Y das calcular. Entonces acá te vota que para febrero es cincuenta y cinco soles. Ya tienes el segundo dato. Ahora vas y haces lo mismo para marzo. Calculas. Y para marzo ya tienes el siguiente dato. También es cincuenta y cinco. Ahora agarras y haces para el siguiente mes. Otra vez haces para el siguiente mes. Abril. Y así vas a hacer para cada mes. Hasta completar todo el año. Cincuenta y cuatro. ¿Ya ves? Listo. Entonces solo usas la calculadora para saber qué monto va en el formato de pago fácil. Ya ahora la pregunta es. Acá viene lo más digamos técnico. ¿Va a figurar ese monto que he pagado en mi reporte tributario? Ya. La respuesta es en los RUC que tenían años anteriores. Y esas modificaciones que hemos hecho. Ya sea manual o por el sistema. Sí van a figurar en el reporte tributario. Pero. Y acá viene el pero. El caso del RUC que tiene desde el año dos mil veinticuatro en adelante. No va a figurar en el reporte tributario. Pero sí va a figurar en el sistema de SUNAT. ¿Qué quiere decir? Que para efectos de desbalance. ¿Ya? O para inconsistencias. Sí va a servir dentro de SUNAT. Pero no va a estar en el reporte tributario. ¿Cómo corregimos eso? Fácil. Te vas a acercar a SUNAT. Con tus guías de pago varios. Con esto. Y le vas a indicar a la señorita. Que te has puesto en regla. Porque tu negocio funcionaba desde enero dos mil veintitrés. Y tu ficha RUC. Dice enero dos mil veinticuatro. Y que por favor actualice esa data. Lo que van a hacer ellos es modificar la fecha de inicio en tu ficha RUC. RUC y listo. Te van a entrar una nueva ficha RUC donde dice inicio de ese tributo que viene a ser la tercera RUC. Va a salir con la fecha primero de enero dos mil veintitrés. Y cuando saques tu nuevo reporte tributario ahora sí va a figurar. Y listo. Y listo. Más Nike. No hay nada más que hacer. Y solucionado señores. Y de esta manera hemos llegado a terminar el temario que tenía planteado acá. Ahora solo nos falta ver la cuarta categoría. Pero eso es bastante fácil. Esta parte está un poco tediosa. Pero es la primera vez que lo he tratado así tanto al detalle. Lo vamos a ver más al detalle incluso. Cuando hablemos el día de la clase completa. Todo esto también ya hemos logrado acabar. Solo nos faltaría esta partecita. Voy a mostrarles el PDT 616. Y cómo se hace el pago del PDT 616. Y con esto pasamos a la cuarta categoría. Y habríamos completado esta masterclass. Que creo que se ha pasado las dos horas. Pero bueno. Era necesario. Era necesario. A ver. Vamos a ver acá alguna de sus consultas. Antes de pasar a la cuarta. Que es chiquito. Y finish. Finish class. A ver. Acá nos preguntan. JTM. Al empezar a pagar los cincuenta soles del nivel dos. A los siguientes periodos. El sistema no te obliga a seguir pagando los cincuenta. No. Muy buena pregunta. En el caso del RUSS. Está en función a tus ventas. El hecho que pagues cincuenta. No significa que de ahí en adelante siempre vas a pagar cincuenta. No. Si tus ventas bajaron. Pagas veinte. El otro mes puedes subir. Bajar. Subir. Bajar. O sea. Es así. Variable. No hay la obligatoriedad. De que si ya llegué a cincuenta soles. Ahora sí. Todos los meses son cincuenta. No. Ahora. La recomendación. ¿Cuál es? Que siempre pagues cincuenta. Y que siempre esté sobre los ocho. Esa es la recomendación. Comentó que al culminar los ejemplos. Iba a mencionar. ¿Qué rubro le permite? Ah. Muy buena pregunta. Antes de pasar a la cuarta. Vamos a modificar la ficha RUC. De uno de estos contribuyentes. Para que ustedes vean. ¿Cuál es el giro que tiene que ir? Entonces. Además. Vamos a hacerlo con el. Con el giro. Con el que está abierto. Ahorita en el sistema. El que estamos usando. ¿No? Vamos a aprovechar que lo tenemos acá. Miren. Gracias por hacerme acordar. Acá está. Estamos acá. Con este que hemos rectificado. Que es. Que era de. El caso de que inició este año. ¿No? Pero da igual si es de los años pasados. Está en RUC. La pregunta sería. ¿Y cuál es el giro de negocio? Más recomendado. Que uno debería involucrarse en ese negocio. Para que las compras sean cero. Sin ningún problema. Y aprovechamos los ocho mil máximo. Y que todo esté cuadradito. Ya. Entonces. ¿Qué hacemos? Entramos a personas. Mi RUC. Datos de RUC. RUC. Ficha RUC. Le damos clic. Ahora. Nos votó. Porque ya mucho tiempo hemos estado. Fuera. Así que tenemos que volver a entrar. Ya. Así que voy a volver a sacar el. El DNI. Porque no me acuerdo cuál era. Ya. Acá está. Voy a volver a copiar el DNI. Ya está. Y vuelvo a entrar. Comparto. Vuelvo a colocar el DNI. Entro. Ya. RUC. Mi RUC. Mi datos RUC. RUC. Ficha RUC. Ya. Este es para cambiar el giro. ¿Dónde se cambia el giro? Te vas acá. Donde dice. Modificar datos del contribuyente. Específicamente este que dice. Ingrese aquí. Ya. Ahí nos vamos. Damos clic. Ya. Atención acá señores. Atención. Acá el RUC solo puede tener un giro de negocio. Acá están los tres. Uno. Dos. Tres. En este caso. Estos de acá tienen que estar vacíos. Está correcto acá. Pero el giro de negocios. Acá. No es el correcto para el que vamos a usar. Ya. Este no es. Entonces vamos a actualizarlo. Vamos a corregirlo. Ya. Ojo que acá hay una confusión con tercera y cuarta. Estos giros son para tercera. Y este que dice código de profesión es para cuarta. Este es para cuarta. Y este es para tercera. Ya está. Este es el famoso SIU con cuatro dígitos. Y este es solo con dos dígitos. Para que tengan claro cuál es la tercera, cuál es la cuarta. Listo. Entonces en actividad económica principal vamos a cambiar este detalle. ¿Cómo hacemos para cambiar? Le damos clic aquí donde dice modificar actividad económica principal. Lo modificamos. Le damos clic. Nos sale una nueva ventanita. Acá está que la comparto. Y en esta ventanita. Acá vamos a escribir la palabra informática. Ustedes escriben la palabra informática y le dan clic en buscar. Y les va a salir toda una serie de opciones. Vamos a agrandar esta ventana. Vamos a agrandar esta información. Y ahí le sale varias opciones. Van a buscar la que comience con la palabra otras. Así de fácil. No me acuerdo el SIU exacto. Entonces bajan, bajan, bajan. Y van a ver que no hay muchas otras. Solamente hay uno. Y acá está. El 6209. Otras actividades relacionadas con la informática. Este es. ¿Y qué significa eso? Typeos, escaneos, limpieza de virus. Todas esas cosas que no requieren una carrera profesional. Y que encajan en el RUS tranquilamente sin cuestionamiento. Entonces esa es la que vamos a elegir. ¿Ya? Y una vez que eligen esa. Bajan y le dan aceptar. Listo. Ahora se actualizó acá. Aparece ese nombre. Miren. Acá aparece ese nombre. Y ahora como ya lo modificamos ahí. Para que esto se confirme. Bajamos, bajamos, bajamos. Y acá hay un aceptar. Acá tenemos que darle clic en aceptar. Entonces le vamos a dar clic en aceptar. Y acá hay otro aceptar. Tenemos que darle clic a este aceptar. Y hay un otro aceptar acá. Acá hay muchos que cometen este error. Que no se dan cuenta que si no le dan ese aceptar. Piensa que acá ya acabó. Y nada cambia. Entonces le damos clic a ese último aceptar. Cuando le doy clic a ese último aceptar. Ya en el sistema de Sunat se cambió. Ya es oficial. Ya entramos a la Matrix. Y esta es la nueva ficha RUC. ¿Ya? Ahora acá le doy clic a lo que dice ficha RUC. Imprimir. Y me descargo la ficha RUC. Pero vamos a guardar el nombre completo. ¿Ya? Copio el nombre. Copiar. Imprimir. Acá le doy guardar. Y acá le pongo el nombre. Ficha RUC. Y el nombre de esto. Modificado. Y acá ponemos la fecha. Marzo dos mil veinticuatro. Para tener la ficha nueva. ¿No? Y listo. Si ustedes ven esta ficha RUC. Van a ver que en negrito. Están los cambios. Ahí está. Ya no dice como decía antes. Y ya está. El día que ustedes vayan a SUNAT. Y les muestren el pago varios. Entonces. La fecha es la que va a cambiar. Acá. SUNAT les va a cambiar esta que dice. Doce cero uno dos mil veinticuatro. Y ahí deberán poner cero uno cero uno dos mil veintitrés. Así tienen que indicarle. Con el pago varios. Lo pueden hacer. Ya hemos rectificado. Ya se ha pagado. Yo estoy desde ese época. Estoy en el RUC. Y lo van a modificar. Y ya está. Y como diría. Este. Ahí en las dibujitos animados. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo amigos. Pero nos falta la cuarta categoría. Eso es todo en la tercera. Ahí está. Listo. Mi estimado Rubén. Ya hice. Ya hice lo que me habías dicho. Ahora vámonos con la cuarta categoría. En la cuarta categoría señores. Tenemos dos niveles. Y eso también lo vemos acá. En nuestro. Archivo. De. De hoja de cálculo. Es una. Que. Accedes desde. Triple o doles. José Manuel Cuántico punto com. Ahú. Acá hay muchas cosas para hablar. Pero me voy a pasar esta parte. Donde. Se define. El nivel uno. Y el nivel dos. De la cuarta categoría. En el dos mil veintitrés. Es el nivel uno. Es cuarenta y tres mil soles. Y en el nivel dos. Es cien mil. La diferencia está. Que en cuarenta y tres mil. No pagas nada. Anual ni mensual. Y en cien mil. Pagas el cinco por ciento. Que son cinco mil. Esa es la diferencia. Y este año. Dos mil veinticuatro. También. Lo tenemos clasificado. En dos niveles. Dentro de la cuarta. Nivel uno. Cuarenta y cinco mil soles. Donde no pagas ni un sol. De impuestos ni nada. Y nivel dos. Ciento seis mil soles. Donde pagas el cinco por ciento. O sea. Cinco mil. Trescientos soles. Eso tiene que quedar. Muy en claro. Otra cosa. Que quiero. Este. Mencionar. Es que cuando tú llegas. A tu límite. De los cuarenta y tres mil. O en este caso. En este año. De los cuarenta y cinco mil. ¿Cómo te das cuenta? Porque te va a salir. Este anuncio. Que ya tengo acá la captura. Este anuncio te va a salir. Te va a salir. Este de acá. Este. Este que dice. Ya. Este de acá. Igualito. Este lo hemos capturado. De una vez que salió. Señor contribuyente. De acuerdo a la información. De la que disponemos. Usted habría superado. El monto de ingresos anuales. Por lo que en este recibo. Corresponde consignar. La retención. ¿Qué significa eso señores? Significa. Que a partir de que le sale. Ese letrerito. Ese aviso. Ustedes. Sí o sí. Tienen que retener el ocho por ciento. O más que retener. Tienen que pagar ese ocho por ciento. Con el PET. PDT seis dieciséis. Siempre y cuando. Digamos. Si ustedes han emitido. A un RUC diez. O a un RUC veinte. Un recibo por horario. Ese RUC diez o RUC veinte. Va a declarar el plame. Y hace la retención. Y declara y paga. Y ahí. Ustedes no hacen ni michi. Pero si ustedes. Han emitido. Recibos. A DNI. O sin DNI. No ha habido esa retención. Y ustedes están obligados. A presentar el PDT seis dieciséis. Les voy a mostrar. El PDT seis dieciséis. Que yo declaré en enero. A propósito. No me correspondía hacerlo. Pero lo hicimos. Para que ustedes vean el ejemplo. O sea. Si tú intentas. Hacer el PDT seis dieciséis. Como lo voy a hacer ahora en vivo. Pero no lo voy a terminar de pagar. Vas a ver que te sale a pagar. Pero no tiene sentido. No es inteligente que hagas eso. Porque si no te toca. No debes pagar. Pero se lo voy a mostrar. Para que vean. Que si lo intentas hacer. Si te sale a pagar el ocho por ciento. Que es lo que pagarías. En cuarta categoría. En enero lo hicimos. Acá está. Te voy a mostrar. Vamos a la teoría. Y luego vamos a la práctica. Ya. Acá está la teoría. A ver. A ver. A ver. A ver dónde estamos acá. Enero. Enero. Acá está. BTC seis dieciséis. Acá está. Comparto. Miren. Esto lo hicimos en enero a propósito. Porque no corresponde. Porque tenemos la suspensión de cuarta. Recuerden que la suspensión de cuarta. La pueden pedir. Todos los años. A cualquier época del año. De enero a diciembre. Y corre vigencia. Veinticuatro horas después. De haberla solicitado. Y gracias a la suspensión de cuarta. Ya no hay retención del ocho por ciento. Por recibo por horarios. Mayores a mil quinientos soles. Se rompe. Esta regla. Puedes emitir un recibo de mil quinientos. Dos mil. Tres mil. Cinco mil. Diez mil. Un solo recibo de veinte mil. No pasa nada. Pero cuando llegues al tope anual. En este caso este año. Cuarenta y cinco mil a más. Ahí te va a salir ese aviso. Y ahí sí. Estás obligado a pagar ese ocho por ciento. Con el PET seis dieciséis. Y acá está el PET seis dieciséis. Que yo lo presenté. Propósito en enero. Cuando no me correspondía presentar. Y lo presenté. Porque me da la gana. Para que ustedes vean el ejemplo. Pero en verdad no había necesidad de hacerlo. Ya. Entonces pagué. Pues no. Pagué impuesto. Acá está. Se presentó. Se pagó veinticuatro soles. Ahí está. Ya. Este es el PET. Aunque este es el seis. Dieciséis seis dos. Espérate. Creo que este mes. Vamos a ver. Acá está. Este es. Acá está. Acá está. Vamos a agrandarlo. Para que ustedes vean. Ahorita lo vamos a hacer en vivo. Pero no lo voy a llegar a pagar. Ya. Entonces acá por ejemplo. Te va a figurar. Ya. Acá está. Formulario seis dieciséis. Mi nombre. Periodo. Dos mil veinticuatro cero uno. Ya. Ojo. Fecha de presentación. Lo presentamos el catorce de febrero. Entonces acá te salen todos los. Los recibos emitidos. ¿No? Por ejemplo. Acá emití. A uno sin DNI. A uno con DNI. Y a un número de RUC. ¿No? Tres recibos emitidos. A los tres formas diferentes. Sin DNI. Con DNI. Y número de RUC veinte. Ya. El número del comprobante. La fecha de emisión. La fecha de pago. Y el monto. Cien. 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 Trescientos soles. El monto del recibo. Con honorarios. Ya. Total. Trescientos. Y entonces uno tiene que pagar el ocho por ciento. Ay perdón. Puedo compartir. El ocho por ciento. De ese valor. Y ese cálculo se hace acá. Ya. El ocho por ciento. Es veinticuatro soles. Deuda tributaria. Veinticuatro soles. Y por eso. Se pagó. Veinticuatro soles. Ya. Este es el detalle. Y acá está el pago. Ahí están los veinticuatro soles. Y ya está. Y estos señores. Es el pete seis dieciséis. Pagué veinticuatro. Porque solo había trescientos soles. O sea. Así sea un sol. Te va. A calcular el ocho por ciento de un sol. Ya. Ojo. No interesa ya el monto. No. Pero yo tengo mi suspensión. Ya. Si ya te pasaste. Ya fuiste. Así sea un sol. Va a haber retención. Ahora hagamos un simulado en vivo. Ya. Hagamos un simulado en vivo. Entonces. ¿Qué hacemos? Vamos a entrar a uno de los contratos. En este caso. Al mío. Vamos a entrar al mío. Ya. De este mes. Vamos a intentar declarar. Pero no lo voy a terminar. Porque no tiene sentido pagar. Ya. Espérate. Espérate. Acá salgo. Listo. Entramos con. Entramos con. Si sol sunat. Ya. Y este. Ah no. No. Es pagar. Pagos. Tienen que entrar con pagos. Porque van a pagar. 40. 17. Ya. Entró con este. A la opción de pagos. Y de acá nos vamos a. Pago y presentación de otras declaraciones. Y acá. Trabajadores independientes. Este es. 6.16. Ahí es. Agarramos. Le damos clic. Y en este caso el periodo. Vamos a poner. Febrero. 2024. No nos va a salir ni una observación ni nada. Solo te sale. Algo. Si es que no has hecho. Ni un recibo por honorario. O sea. No hay cero recibos. Te va a salir que no hay ningún comprobante. ¿No? Pero en este caso. No me sale nada. Porque si hay comprobantes. Ya. Entonces acá me dice. Presente. ¿Es una rectificatoria? No. No es. Bueno. Ya está marcado por defecto. Teléfono. Te pide ahí tu teléfono. Tenemos ahí. El teléfono. Solo para maltratos. Ya. Listo. Acá dice. Profesión. Administrador. Entonces acá pongo administrador. Siguiente. Y me sale la lista. De todos los recibos. A los cuales yo he emitido. Mira. Con DNI. Sin DNI. Sin DNI. Con DNI. Con DNI. Y acá salen los números. De los recibos. Y acá salen los montos. Hay montos chiquitos. Cien soles. Cien soles. Cincuenta soles. Tres mil ochocientos soles. Cinco mil setecientos soles. Y hay montos grandes. Por eso que no me convendría. Siquiera. Pagar. Para mostrarles como ejemplo. Porque hay montos grandes. Entonces acá. Me dice que. El. Eh. Total ingreso. Ingreso mensual. O sea. La suma de todo. Eh. Retenciones. No ha habido ninguno. Estas retenciones. Es cuando. Yo emitía. Un RUG diez o veinte. Y estos me retuvieron. Y declararon bajo el plame. Entonces. Esa retención. En el sistema figura acá. Pero. Como no me han hecho ninguna retención. Entonces. Es cero. Doy siguiente. Y acá. El mismo sistema hace el cálculo. ¿No? Va a ser imponible. Calcule el ocho por ciento. Que sale setecientos ochenta y nueve. Más menos. Más menos. Más menos. Y me dice que tengo que pagar. Setecientos ochenta y nueve soles. Ahora. Yo tengo mi suspensión de cuarta. Yo no tengo por qué pagar estos setecientos ochenta. Pero como estoy. Haciendo el PTS dieciséis. A la fuerza. Sí o sí me sale para pagar. No sería inteligente que yo lo haga. Solo por generar el formulario seis dieciséis. ¿No? Pero lo estoy haciendo para que ustedes vean que sí se puede. Yo doy agregar a bandeja. Pago. Si quiero pago. Y ya está. Ya. Pero no. No hay necesidad en este momento. ¿Cuándo estoy obligado a hacerlo? Si es que me sale ese avisito de que ya me pasé los cuarenta y cinco mil soles. Sí o sí. Tienes que hacer el P316 que acabas de ver. Listo. Y eso es todo señores. Ahora. Para terminar. Tanto el año pasado. Dos mil veintitrés. Vamos a cerrar en el nivel uno con casi todos los RUCs. En cuarenta y. RUC con cuarenta y tres mil. No importa si ellos emitieron o no emitieron algún recibo por honorarios durante el año. Ya. Da igual. Es irrelevante. Cierran con cuarenta y tres y punto. Este año pasa lo mismo. Si emites o no emites recibo por honorarios. Da igual. Cerramos el dos mil veinticinco. Lo que ocurrió en el dos mil veinticuatro con cuarenta y cinco mil. Y si lo deseas el nivel dos en el año dos mil veintitrés es cien mil pagando cinco por ciento. Y en el año dos mil veinticuatro es ciento seis mil pagando el cinco por ciento. Por ejemplo mi RUC diez mío va a cerrar con ciento seis mil este año. Y el año que pasado vamos a cerrar con cien. Cosa que vamos a pagar ese cinco por cien. ¿No? Pero eso todavía va a ocurrir en mayo. Listo señores. Ahora sí. Preguntas. Ya para cerrar esta clase ha sido más larga de la. De lo que yo me esperaba. Ya prácticamente como un full day. Y eso. Que es el resumen. Imagínate la clase completa. Todo lo que te estás perdiendo. Esta es solo la puntita. ¿No? La puntita nada más. Muy didáctico eso. No serás doctor pero pareces. Demasiado profundo tu conocimiento. Gracias por las explicaciones. El recibo por honorario también se puede emitir a una persona o solo permite RUC. Vamos a la práctica porque hoy es práctica. Menos teoría y más acción. Mira. Vamos a entrar al sistema. La matrix. Entramos a si son SUNAT para emitir boletas, facturas o recibos por honorarios. Y vamos a ver cómo se emite un recibo por honorarios. Entras a personas, comprobantes de pago. Si son recibo por honorarios. Emitir recibo por honorarios. Y acá está tu respuesta. Me dices. Podemos emitir solo a DNIs o RUC. Puedes emitir a todo lo que aparece acá. ¿Qué aparece acá? Dice. Sin documento. O sea. Sin DNI. DNI. Es DNI. Carnet de extranjería para extranjeros. Número de RUC. Lo que acabas de decir. Pasaporte o cédula diplomática de identidad. A todos esos puedes emitir. El día de la clase completa vamos a hacer recibos por honorario en vivo. Vamos a hacer boleta. Vamos a hacer factura. Vamos a hacer recibos. Si las fechas cuadran. Vamos a volver a pagar renta de primera, segunda, tercera y cuarta. Porque esa clase dura como ocho horas. Ocho a diez horas. Es brutal. Ahí sí. Ahí sí vamos a ver lo que ni siquiera hemos visto acá. Recuerda que este es el resumen. Mira. Este es el PPT de la clase completa. Hay muchas cosas que no hemos visto. No hemos visto este caso de 1.2 millones. No hemos visto este caso de 1.5 millones ya resuelto. De ruleteo. No hemos visto varias de los detalles de acá. De esto de temas laborales. No hemos visto impacto de ITF. No hemos visto estos detallitos de renta por renta. Cálculos acumulados. No hemos visto los niveles de ingresos declarados. No hemos visto el tema de la bancarización. La declaración jurada. La vinculación. También tengo acá datos interesantes que mostrarles. No hemos visto algunos cálculos. No hemos visto al detalle. Régimen por régimen. Cuáles son sus características. Los comparamos. Los niveles. Qué conviene. Natural o jurídica. Todo esto no hemos visto y lo vamos a ver al detalle. El impuesto anual del MIPE. Los dos rangos que hay en el anual. La técnica 80-20, 90-10 para el tema del IGB. El tema de la selva y la exoneración del IGB. El tema del puesto de mercado. Y para qué nos puede servir. Para llegar hasta 2.5 millones de soles anuales. El tema de los giros de negocios. Qué giros son interesantes para no pagar IGB o controlarlo. Cuáles son los CIUS en tercera categoría que se utilizan en otros escenarios. Facturación electrónica. Si sol. Que y fácil. No hemos visto nada de esto. Veamos casos prácticos. Impacto tributario. Venden más. Easy Pay. Kulki. Pasarelas de pago. Si pago. Mercado pago. Ligo. Yape. Plin. Y Bainas en P2P. Falta ver un montón de cosas. Siquiera hemos visto el 5% ahorita. Y eso. Y eso todavía. Entonces hay un mundo que explorar. Si tú eres cuantiminati. Sácale el provecho. Entra al sistema. Recuerda entrar a nuestro sistema. Que es este. Cuantico.com Este acá. Y desde acá vas a tener acceso a todas las herramientas. Acceso. A todo. A todo. Sácale y mírate todos los videos. Tienes cientos de horas de información. Y si no lo eres. Te invito a hacerlo. Llenando el formulario. Que vamos a dejar. En la descripción del video. Si es que estás viendo esto en diferido. Siempre tenemos algunas ofertas. O promociones. Pregunta. ¿Qué tenemos este mes para ti? Siempre hay. Ya sea que compres un libro. Que compres un curso. Hay todo un mundo. Por descubrir. Lo único que necesitas. Es el conocimiento. Y lo tenemos. ¿No? Nosotros lo tenemos. Así que encantado que seas parte de nuestra familia. Ya sea con curso. O ya sea con libro. Eso ya depende de ti. De lo que estés buscando. Tus objetivos. Y también de tus posibilidades. El producto más top que tengo. Es el libro de cinco mil soles. Que en julio dos mil veinticuatro. Sube a diez mil. Así que. Ponte las pilas. Porque no está hecho para todos. ¿No? Pero los cursos más económicos que tenemos. Están a quinientos soles. Que te dan acceso a todo el conocimiento. Últimas preguntas. Y cerramos señores. Cerramos para que disfruten su día y su tarde. A ver. ¿A dónde va guardada esa grabación? Esta grabación va a estar en nuestro sistema www.josegonelcuántico.com Y este. Esta clase. Sí va a estar de manera pública. Pero no todas las masterclass. Las pongo de manera pública. Este es una clase. Digamos que tiene un fin comercial. Es para mostrar. Al mercado. Todo lo que sabemos. Todo lo que dominamos. Y todo lo que tenemos. Para ver si quieres. Algo mucho más completo. Porque si esto te llamó la atención. Si esto te interesó. Si esto te asombró. Imagínate todo lo demás que falta. Porque esta es solo la puntita. Este es el 5%. Hay mucho más cuando tú seas parte del curso. Y tienes también pues estos espacios del desayuno. Durante 12 meses. Así que aprovechen señores. Aprovechen. Muchísimas gracias. Dice acá. No. A ustedes. Muchísimas gracias. ¿Dónde encontramos eso? ¿Y qué precio tiene? Para que tengan un descuento y una oferta. Yo les recomiendo que llenen el formulario. Que les voy a dejar aquí. Y reciban las grabaciones de los otros cursos. O sea. Hay varias grabaciones de cursos gratuitos. Que he dado como este. Pero las clases completas y cuestan. Ahí está. Llenen ese formulario. Y mi equipo se va a comunicar con ustedes. Ahí llenen el tema de su interés. O la oferta que ustedes deseen. Les llama la atención. Y mi equipo se va a comunicar con ustedes. Y nos vemos todos los meses. En el desayuno. Y en los viernes cuánticos. Y a los que son cuantiminatis. Comprando el libro. Nos vemos en el sauna. Y nos vemos en todos los viajes. Que vamos a hacer este año. Ahora en abril. Nos vamos a la selva. Abril. Junio. Octubre. Y diciembre. También nos vamos a Pure este año. Nos vamos a Lambayeque. Y probablemente. Finales de año. Nos estemos yendo a México. A la Ciudad de México. Para seguir buscando oportunidades. Recuerda. Si las oportunidades no vienen a Mahoma. Los cuantiminatis. Van hacia las oportunidades. Señores. Muchísimas. Muchísimas gracias. Espero haber contribuido. Con algo en sus vidas. Y en el conocimiento. Y espero que algún día. Pueda conocerlos en persona. Poder estrechar sus manos. Y seguir siendo amigos. Y poder estar mucho tiempo con ustedes. Tenemos para rato. Esto recién inicia. Muchísimas gracias. A todos. Chau. Chau.